¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya con los equipos que están a punto de llegar. ¿Quién colabora con nosotros en este evento, Roma? Pues bueno, estamos aquí en el recinto ferial de Tenerife con nosotros, tanto Intel como HP. Darles las gracias por el apoyo que siempre nos ofrecen en todos y cada uno de los eventos que montamos. Y bueno, esos somos nosotros, la SL España con Intel y HP, intentando hacerlo lo mejor posible para vosotros. Y bueno, vamos a ir con la presentación de los equipos y vamos a empezar por el equipo de 34 United. Vamos a ir nombrando los jugadores uno a uno y van a ir subiendo al escenario que tenemos preparado, que podrán ver en las dos cámaras que tenemos instaladas arriba. Y bueno, vamos con el primer jugador, primer jugador gallego, que es Gecko, de 22 años. Y bueno, un aplauso para Gecko. Después tenemos a otro gran jugador de 34 United, que no podía ser otro que Dragón. Un aplauso para Dragón. Y bueno, empezamos ya con otro, no podía ser otro que uno de los Jumper Brothers, uno de los madrileños que están esta noche aquí con nosotros, que no podía ser otro que Lujuria. Un aplauso para Lujuria. Tenemos al segundo de los hermanos de los Jumper Brothers, el que siempre está cubriéndole la espalda a su hermano Lujuria, que es Melvin. Un aplauso para Melvin. Y bueno, como último, uno de los jugadores importantes del equipo, una de las estrellas, es Vudú. ¡Un aplauso! ¡Grande, Vudú! Y bueno, ya se han sentado los cinco jugadores de 34 United, están preparando sus PCs, y vamos a ver qué nos tienen preparado para esta gran noche, ¿no, Roma? Pues sí, de momento os tenemos ya 34 United sentados, vamos a pasar ahora con el equipo de Aurora, que vamos a presentarles también uno a uno y poquito a poco, y a decir un poquito de ellos, cuéntame, Morfeo. Bueno, pues para empezar, defienden título a Aurora, y vamos a empezar con el primero de los jugadores, que es Gosti. ¡Un aplauso para Gosti! ¡Gosti! Bueno, después tenemos a Ocalof, Ocalof, que es más conocido como Guetta. ¡Vamos, Oca! ¡Un aplauso! ¡Grande, Oca! Y tenemos a la estrella del equipo, al siempre conocido, eterno, Christopher. ¡Un aplauso para Christopher! ¡Gosti! ¡Gosti! Bueno, le sigue una de las promesas del Source. Empezó muy joven y se ha hecho ya una leyenda, ¿no, Roma? Siempre, siempre, es un grandísimo jugador. Siempre lo tenemos en finales y en semifinales, y no podría ser otro que Águila. ¡Un aplauso! Y bueno, como último, pero pieza clave importante, el que manda en el equipo de las Islas Canarias, el niño más querido de por aquí. ¡Torpe! ¡Un aplauso! ¡Grande, Torpe! ¡Un aplauso! Pues bueno, después de la presentación de estos dos grandes equipos, veremos a ver qué nos tienen preparado esta noche, ¿no, Roma? A ver quién, si siguen revalidando el título, ¿Aurora? Pues sí, veremos a ver qué nos pueden ofrecer los 10 jugadores, los 10 mejores jugadores que hay ahora mismo en España. Quizás se nos escapa alguno, alguno que falte por aquí, pero son los dos equipos que han conseguido llegar hasta aquí, a darlo todo, tanto 34 y Nete como equipo Aurora. Yo creo que, ante todo, va a ser un gran partido, mucho espectáculo, mucho AEM, buenas jugadas, buenas estrategias. Al fin y al cabo, todo lo que queremos para una final de PS. Y bueno, vamos a dar un saludo a esa grada que sigue ahí con nosotros a estas horas de la noche. ¡Que grite Tenerife! Y nada, están calentando los jugadores. Están calentando los jugadores. Vamos a ir entrando al servidor. A ver si nos dicen la contraseña. Y bueno, ¿qué piensas tú de esta noche, Roma? Pienso que este público es el mejor que he tenido en mi vida. La verdad es que sí, ¿no? Es un placer venir a Tenerife y encontrarse con esta gente y con esos canarios buenos ahí que hay en la grada, que pesa todo, siguen con nosotros. Y bueno, ¿cuál es tu apuesta para esta noche, Roma? ¿Mi apuesta? Pues yo confío mucho, confío mucho en cómo pueda dirigir, cómo pueda afrontar el partido los chicos de 34 United, cómo puedan pensar que van a actuar ellos, cómo pueden llegar a entender el juego que van a hacer los jugadores de Aurora. Pero es que en Aurora tenemos a Águila, en Aurora tenemos a Christopher. O sea, por muy bien que dirijan, siempre tienen esos dos grandes jugadores. Entonces yo creo que en un primer momento, quizás, por la experiencia en finales, por la experiencia en el juego, por la experiencia en demás, creo que Christopher y Águila, los chicos de Aurora, tienen un pelín más de terreno ganado. En cambio, lo que pueden aportar 34 United es un montón de tácticas, un montón de entrenamiento, un montón de conciencia y un montón de preparación para este partido. Pues este ha sido el análisis por parte de Roma. Yo, la verdad, es que primero parten como favorito Aurora, ¿no? Porque por el hecho de que, bueno, algunos de los jugadores defienden títulos, no todos, pero bueno, cuentan con grandes estrellas. Pero bueno, no hay que dejar de lado a 34 United, que tiene buenos jugadores como Dragón, incluso los Jumper Brothers, ¿no? Que son Melvin y Lujuria, a ver qué nos tienen preparados esta noche. Los chicos DJ, los chicos de Jota, Delgarito. Bueno, los mapas son los siguientes. Son Nuke, Siso y en caso de empate, ¿no, Roma? Nos vamos para Tuscan, sí. Nos vamos para Tuscan. Y bueno, a ver si nos dan un espectáculo esta noche estos dos grandes equipos, que estoy seguro de que sí. Hemos estado pasando unos días buenos en el hotel con ellos, con los dos equipos. Y nada, ahora, justo antes de empezar, harán un poco una piña los dos equipos y veremos a ver un poco su calentamiento. Están entrando al servidor. Sí, los chicos están entrando ya al servidor. En un momento a otro nos facilitan la password del servidor para poder meternos y ofreceros este espectáculo que nos ofrece tanto Intel como HP como la SL Pro Series. Bueno, Nuke es uno de los mejores mapas de Aurora, ¿no, Roma? Es el mapa favorito de Aurora porque suelen poner el muro y no hay quien pase por ahí. También les gusta jugar bastante en train porque suele ser un equipo de defender bastante bien de CT, ¿no, Roma? Sí, Aurora suele hacerlo... Yo creo que Aurora tiene mejor ataque que lo que es la defensa que tienen, pero los chicos de Triunfo y United saben cómo afrontar el partido, cómo hablar con ellos y cómo entablar este partido, ¿sí? Porque entrenan muchos, aprenden sus tácticas, aprenden su forma de jugar, sus estrategias. Ellos siempre están ahí. Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos nervios, se están jugando mucho estos dos equipos esta noche y a ver quién se puede hacer con el premio final, ¿no? También decir que Aurora estuvo jugando el torneo de la TLP, ¿no? Que lo pudimos ver aquí el miércoles y se lo ganó en una gran final por parte de Colmain en Nuke, que fue una remontada bastante buena por parte del equipo de Aurora. Ganó Colmain DCT 13-2. Y bueno, los jugadores ya se están preparando para dar comienzo. En breves momentos entraremos al server. Veremos con las cámaras, con los grandes cámaras, las grandes personas que tenemos detrás de las cámaras, a los jugadores haciendo las piñas, haciendo sus últimas palabras antes de empezar este partido. Y bueno, yo creo que 34 United va a depender mucho de su juego en equipo, ¿no? De hacer bien los apoyos. Y nada, la grada está dándolo todo. Hay que agradecérselo a la grada, a esa grada. Y bueno, los jugadores ya están calentando, están dentro del servidor. Vamos a ir viendo... Bueno, la verdad es que la TLP a estas alturas de la noche está bastante bien de gente. La gente está, sobre todo, haciendo bastantes espontáneos de torneos. Y la verdad es que está la cosa bastante animada. Nadie se quiere ir a dormir. Tenemos bastante ambiente, la verdad, esta noche. Y también recordaros mañana que con Doki y con Sete tendremos StarCraft. Tendremos a partir de las 11, StarCraft hasta... Empezará sobre las 11 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Y bueno, tendremos a gente como Lucifrón, Vortex, etc. Que espero que no os lo perdáis. De verdad, van a ser grandes partidos mañana. Y bueno, ya estamos dentro del servidor. Vamos a ir viendo en breves. Ya, bueno, vamos a quitar el NEP, Barrio Baja Graf, para que no os moleste. Y bueno, deciros a todos los que nos estéis viendo que muchas gracias por estar aquí a estas horas de la noche. Y que sin esto ustedes, o sea, que sin vosotros, esto no tendría ningún sentido, la verdad. Y bueno, por eso quiero agradeceros a todos los que nos estéis viendo ahora el hecho de estar ahí. Y creo que son Mullos, ¿no? Sí, empiezan los Mullos. Empiezan los Mullos. Vamos a ver cómo lo afrontan. Los están esperando. Y vamos a ir viendo qué pasa. Vemos cómo afrontan estos cuchillos. A ver qué tal lo llevan. Y a ver cómo podemos afrontar esto. A ver quién hace el primer Mullo. Se están tanteando. Últimos toques a la configuración. Se están tanteando. Se llevan los Mullos, tercero. Cuarto. Y quedan vivo Lujuria y Gecko. Al parecer van a elegir DCT. Y bueno, vamos a ver cómo afrontan DCT, cómo defienden, qué tal lo hacen. Y si realmente están preparados para las tácticas que puede hacer Aurora. Vamos a ver qué tal atacará Águila, qué tal atacará Christopher, cómo afrontará en este partido. Y si realmente se pueden llevar al Gato de Agua haciendo muchas rondas de DCT, que es lo importante realmente en este mapa. Bueno, la bomba la lleva Christopher. Vamos a ver qué nos tiene preparados en este partido. Y bueno, estamos en su pantalla. A ver qué vemos. Vemos que intentan atacar Rampa. Buena piña de Melvin. Primera baja que la hace Melvin a favor de 34 United. Se la cuela Gosti. Seguimos viendo la cámara de Christopher. Buena de Dragón. Muy buena, Mocha. Vamos a por el segundo Dragonetti. Vamos. Se ha bajado ya Christopher. Sigue aguantando a tres de vida. A ver si se puede hacer a otro. Ocalof avanzando con el apoyo de Torpe. Torpe lleva la bomba. Se la suelta, Dragón. Muy buena, eh. Muy buena, Mocha. Y bueno, estamos en un tres para dos. Tres para dos. Vamos a ver qué pueden hacer. Seguimos pendientes. Lujuria cubriendo en Finlaren. Vamos a ver qué puede hacer. Vudú en Sniper. A 47 de vida. Se los va a encontrar, eh. Tira la primera piña. Se ha tirado la piña. Se la ha comido Oka, eh. Retrasan. Se la juegan, se la juegan. Uno, uno quince de tiempo. Uno quince. Oka se la va a jugar finalmente abajo. Torpe lo tiene que cubrir. Vamos a ver qué puede pasar. Buena de Gecko. Los dos en conducto. Torpe muy tocado. Ocalof muy tocado. Vamos a ver qué puede hacer Gecko. Vudú sigue en Sniper. Seguimos pendientes de la bomba. A ver qué hace finalmente. Ocalof tiene la bomba. Va a salir por caseta, creo yo. Sí, sí, sí. Está pendiente. Va a plantar. A 24 de vida. Se la va a jugar finalmente. Planta. Dos para tres. Como va plantada. Bueno, Vudú va en el apoyo, eh. Vudú va en el apoyo. Lujuria está muy tocado también. Vamos a ver. Tres para dos, señores. Estamos en un tres para dos. Muy bien. Buena baja de Lujuria entrando por el laboratorio. Torpe, Saza, Gecko. Estamos en un dos para uno. Buena de Vudú por la espalda. Y de Fusa, Lujuria. ¿Qué te ha parecido la ronda, Roma? Pues creo que lo han hecho bastante bien. Han buscado plantar otra vez. Han buscado... Han buscado a plantar. Y de momento se llevan el 1-0. Los chicos antiterroristas. Esto les va a dar mucha confianza de cara a afrontar el partido y de jugar un pelín más tranquilos. Vamos a ver. Supuestamente deben hacer las dos siguientes y irse con un 3-0. Y de momento a ver cómo afrontan esta segunda parte. Y es que normalmente a la primera le sigue la segunda y la tercera. Como acaba de decir mi amigo de Roma. Acaban de cargar la CFG que se les había olvidado cargarla. Y ya está el problema solucionado. La acaban de cargar ahora mismo para evitar problemas. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado el equipo de Aurora. Eco, Eco de ese. ¿Qué harías tú, Roma? Pues de momento lo están haciendo bien. Van a intentar flashear arriba. Flashear arriba, intentan salir. Quizás van a hacer un amago rampa y pinchar un poquito en rampa. Vemos que tenemos uno ya colado en tubos. Buena de Gecko, buena de Lujuria. Muy buena. Christopher Sazadragón, buenísima de Gecko. Seguía Gecko con la USP. Se ha bajado la bomba. Solo queda Oka, que cae en rampa. Muy bien, segunda ronda, lo que esperábamos. Buena de Melvin, buena de Gecko, ¿eh? Vamos a echar un vistazo rápido a las puntuaciones. Lujuria va con un 5-0. Tirando del equipo. Uno de los Jumper Brothers. 2-0. Se escuchan ya los gritos por ahí de Christopher. Christopher no para nunca. Christopher no para nunca. Christopher non-stop. ¿Qué te ha parecido la ronda? Pues ha sido bastante buena. Esa es bastante limpia. Se han limitado a hacer las bajas y les ha ido bien. Vemos ahora a ver qué ronda hacen los chicos de Aurora. Y a ver dónde atacan. Hacen rápida rampa. Se la juegan en rampa, ¿eh? Dos aguantando. Uno es Voodoo. Ha contraflasheado muy bien. Uno es Voodoo. El otro es Dragón. Buena de Voodoo. Se ha bajado a dos con la MP5. Vamos a ver si cae el tercero. Se hace el tercero. Va por el cuarto. Saca la de ser. Va en su busca. Lo huele y se la suelta. Muy buena Voodoo. Voodoo non-stop. Está enchufadísimo. Voodoo non-stop. Con la MP5 se ha puesto las botas. Se ha puesto como MVP del equipo con un 5-0. Y Lujuria le sigue. ¿Qué te ha parecido esa ronda? Ronda eco rápida, fácil. Ronda rápida. Muy bien posicionado Voodoo. Contraflasheando. Y bien. Lo ha hecho bien. Ha contraflasheado. Ha aguantado bien. Con sangre fía. Hacer baja. A ver qué ronda puede hacer Aurora. Ahora se la va a jugar. Se la va a jugar en torpe ciego. Se acaban de llegar a sí mismos. Vamos a ver qué puede hacer. Tiene que plantar. Ocalo se hace a la primera baja que es Lujuria. Seguimos viendo los apoyos. Dragón en principal. Vamos Dragón. Melvin en la ayuda. Cae. En eco se baja dos. En eco se puede hacer al tercero. Se lo hace Águila. Ghosti en el apoyo. Voodoo entre el humo. En sniper. Ghosti muy buena. Sigue Águila. Vamos a ver qué puede hacer Voodoo. Voodoo a 14 de vida. Va por principal. A ver aguantando. Poco a poco. Son tres para uno. Tres para uno señores. Acaba de caerse. La hace. Cierra la ronda. Águila. Primera ronda para Aurora. Primera ronda. Se van con un 3-1. Nos ponemos en un 3-1. ¿Cierto? Y bueno, por ahora lo que preveíamos. Hicieron primera ronda los chicos de Melvin y Lujuria. Y lo que preveíamos. Dos rondas más para ellos. Y la cuarta con pibas, ya con armas. Sin pistolas y sin eco se la han llevado los chicos de Aurora. Veremos a ver si repiten táctica. Y a ver cómo pueden hacerlo. Y nada. Dragón cubriendo por fuera. Se han cambiado las poses. Dragón ya no está cubriendo en rampa. Se han cambiado. Ya vemos alguno que otro ha tocado. Vudú sigue en sniper. Vudú es el encargado de cubrir la atalaya. Y hemos tenido un pequeño problemilla. Se ha parado el server. Vamos a intentar solucionar. Ha habido una pequeña pausa. A ver qué ha podido pasar en los PCs. Quizás se les ha quedado copillado. Y bueno, ¿qué te parece este 3-1 que llevamos hasta el momento? Pues de momento más o menos lo que se podía prever al hacer la primera ronda 34 United. Han hecho la primera ronda. Luego las siguientes han sido bastante limpias. También hay que mantener la sangre fría. Son un evento en LAN como es aquí en Tenerife. Y han tenido que mantener esa sangre fría para poder llevar esas dos rondas más. Se han ido con las tres que deberían de tener. Y ya la cuarta con armas la han sabido solucionar los chicos de Aurora. Han flasheado bien arriba. Han salido arriba. Y la verdad es que han enfocado bien esa cuarta ronda con armas. La han llevado y veremos a ver qué pueden hacer en esta quinta con armas. Y ha sido importante esos cinco frags que llevaba Boudou. Porque la verdad es que han valido alguna que otra ronda. Sobre todo precisamente una Eco ha sido la que ha valido. Que ha sido el rampa. Y bueno, ha servido bastante esos frags. Después también tenemos a Luguria que seguía con un 5-1. Y a Gecko que seguía con un 5-2. Por parte de Aurora, pues resaltamos un poco a Águila. A Águila sobre todo. Águila, el que nunca falla. Siempre está ahí. Siempre está ahí haciéndolo bastante bien. Aguantando bien, atacando bien. Con mucha sangrecía. Son muchas finales las que tiene las espaldas. Muchas EPS jugadas. Muchos partidos importantes llevados a cabo. Y es un jugador que siempre te va a cumplir. Aunque tenga un mal día, su mal día seguramente sea un día mediano del resto de jugadores. Y la verdad es que aquí en esta final no hay ningún jugador mediocre. ¿No, Roma? Si nos ponemos a analizar nombre por nombre, todos los jugadores que están aquí... Bueno, nos encontramos jugadores todos con muchísima experiencia. Tenemos a... ¿Quién va a hablar de Christopher? ¿Quién va a hablar de Águila? ¿Quién va a hablar de Gecko? Tenemos a Mevian Luguria, que ya son las terceras finales a las que llegan. Con muchos años atrás. Tenemos a Dragón con muchísimas finales y muchos eventos en las detrás. Tenemos a Boudou. Un jugador con mucha experiencia, mucho talento. Y por parte de, quizás, de Aurora, los que no suenan más son... Los que suenan menos, por decir así, el jugador que menos suena es Oka. Pero Oka ha hecho un torneo impecable, ha jugado muy bien, ha estado compitiendo en muy alto nivel. Creo que lleva a jugar con España, inclusive. Bueno, y se reanuda la partida. Nos hemos quedado en un 3-1 y seguimos desde aquí. Ha habido una pequeña pausa para solucionar algunos problemillas que había. Y, bueno, seguimos aquí. A ver quién nos tiene preparado el equipo de Aurora. Se la juegan, se la juegan, se la juegan. Torpe abriendo el cortejo. Vamos a ver, Águila con la bomba. Dragón aguantando bajo el sniper. Cubriéndole a Boudou las espaldas. Luguria aguantando el laboratorio con Flash en mano. Porque finalmente se la van a jugar. Vamos a estar a Gecko atentos, a Gecko. A ver, Melvin acaba de caer. Gecko se puede hacer el primero. Se baja el primero, que es Christopher. Tiene la bomba de frente, pero está con el lumito y no se ve. Se la va a jugar torpe de primera. A ver si se la juega. Sí, 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 se la juega. Se la hace Gecko con el segundo frag. Se puede encontrar con Águila. Se hace al tercero. Qué bien, Gecko. Va por el cuarto. Vamos a ver si Gecko sigue haciendo de las suyas travesuras. Que es lo que le gusta hacer. In the night. Vamos a ver. Tenemos a Ghosty. A ver si se lo puede hacer. A ver si suma un frag más a su cuenta. Ghosty. No tiene muy complicado ya. Ghosty a 97 de vida. Está contra tres. Tienen la bomba. La tienen bien cubierta. Se baja el primero, que es Gecko. Se la va a jugar por laboratorio. Y pues se la hace Vudú desde conducto. Más listo de la clase Vudú. Aguantando conductos. A esperar que asume un poquito Ghosty. Que tiene que hacerlo porque tiene bomba en suelo. Y al final ha conseguido ese frag Vudú de inteligencia. De aguantarle. Y asomará, y asomará, y asomará. Al final asomó. Y consiguió matarlo. Buena de Vudú. Que estos días que hemos estado con él le hemos puesto el gato. Ya os contaremos más adelante por qué le hemos puesto ese mote del gato. Ese seudónimo. Ese apodo. Y bueno, 4-1. 4-1. ¿Está moviendo bien sus cartas 34 United? Sí, es lo que deben de hacer. Con tranquilidad. Con sangre fría. Dejando que las cosas vayan fluyendo. Y cayendo rondas. Vemos que aguantan en radio. Bueno, vamos a ver Melvin. La ha hecho fantástica. Se baja el primero. Va por el segundo. Se hace el segundo. Saca el USP. Se hace el tercero. Se le apoya a Vudú. Madre mía. Se va por el cuarto. Y se hace el cuarto. Madre mía. Melvin fustigando con el látigo. Ha sacado el látigo a pasear. Para mí que ahora está pinchando a tres platos ese chaval. Madre mía. El Jumper Brothers desde Madrid. Dando guerra para todos. Ha abierto las 24 horas. Melvin. Lujuria. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido una ronda muy, muy, muy buena de Melvin. Aguantando la flash para tirarla justo cuando tenían que entrar. Han flasheado bien. Han aguantado bien. Y se han hecho bien los frags. Y bueno, escuchamos a esa grada gritar que no para. ¡Vamos, Tenerife! Y bueno, seguimos aquí con la pantalla de Águila. Vamos a ver. ¿Qué les gusta hacer, chicos? Vamos con Dragón. Gecko está tocado, pero sigue dando guerra. Muchísimo humo arriba. Gecko es de los típicos que aunque estén tocados, siguen teniendo peligro. Siguen siempre, siempre. Mientras esté vivo, tiene peligro. Así que estaremos atentos a él. Están preparando algo, algo gordo. Christopher. Dragón se hace la primera baja, que es Águila. Se la va a jugar Christopher. A ver si le sale, a ver si abre mapa. Pues no, porque Melvin está imparable, intocable, intratable, salvaje. Buena de Melvin. Sigue aguantando como un titán en rampa. Se la juega, se va para atrás. Juega para el equipo. No mira su cuenta personal. Está aguantando en punto de bomba detrás de la cajita. Escondido, torpe. Haciendo las suyas por fuera. Se va a intentar colar por el sniper y robarle la cartera a Vudú. Y a Dragón. A ver si se encuentra en el primero. Se puede hacer a Dragón. Se lo va a hacer y se lo hace. Se va a encontrar con Gosti. A ver si se la juega por el sniper. Vamos a estar atentos. A ver qué puede hacer. Vudú ya se ha dado cuenta de la jugada. Gekko sí que ha 6 de vida. Madre mía, Gekko. No quiere morir. Van a subir. Lujuria gan. Vudú se hace al primero. Gosti se la da en la escalera subiendo. Madre mía, Gosti. Que hace honor a su nombre. Okalov y Gosti. Se hace en la ronda 5-2. Muy bien, Gosti. Lo ha hecho estupendo. Ha subido, ha hecho el frag, ha apoyado a su compañero, han dejado que entren arriba. Quizás se haya precipitado saliendo de tubos, pero Gosti ha estado muy atento allí. La clave ha estado, creo yo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en Torpe. Cuando ha entrado por fuera se ha hecho a Dragón, que estaba bajo sniper. Pero Torpe ha actuado de pillo, ha ido en silencio, ha ido en silencio, ha ido en silencio y ha pillado a Dragón totalmente desprevenido, sin saber qué pintaba allí. Y bueno, se la juegan, se la juegan Metallica. Llaman a la puerta. Se la hay más táctica que antes se ciegan entre ellos. Abre la puerta y tiran humo y empiezan las flashes. No se ve nada. Esto es peor que una noche de discoteca. Vamos a ver. Muy bien. Se la ha jugado súper ciego entrando y le ha salido bien. Lujuria desde arriba, desde las alturas. Ha caído porque se lo hace Águila, que domina todo lo que vuela por el aire. Melvin aguantando, retrasa con la M4. Vamos a ver qué puede hacer Melvin. Estamos en un 2 para 2. Dragón y Melvin contra Oca y Águila. Buena de Dragón. Muy bien, Dragón. A 98 de vida. Lo ve todo. Buena de Dragón. De dos en dos, como las natillas danés. Madre mía, Dragón. Balitas, el chico Balitas esta noche. Chico Balitas. Bueno, Dragón, que quiere salir de fiesta luego. Nos ha dicho que esta noche si gana, invita a él a los chupitos. Y va a pagar él, sí o sí. Bueno. Hoy paga él. Es sagrada. Dice Dragón que si gana, os invita a todos, chupitos. Quiero oíros gritar, Tenerife. Dragón invita a chupitos. Vamos a ver. Seguimos atentos. Christopher va por fuera con la C4, la tira. Eco Desert. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Eco Desert creo que va a ser agresiva por fuera. A ver si Christopher logra abrir mapa y hace... ¡Buena! Lo que le ha abierto es la cabeza a Gecko como una sandía. Gosti aguantando. Se va para atrás. Vamos a ver. Buena de Dragón. Buena de frontar rampa. Muy bien, Vudú. Vudú a 32 de vida. Muy bien, Vudú. Escondido y aguantar ahí. Melvin aguantando abajo. Jugando con cabeza. Jugando para el equipo. Como se nota que es uno de los veteranos. Ocalov. Van a afrontar y intentar abajo. Van a intentarlo abajo. Bueno, si llega a dar ese one. Se cae el Stadium. Seguimos con Dragón que sigue aguantando. Lujuria igual. Dos en conducto. Dragón está cerca. Gosti por sniper con la bomba. Se la pueden hacer a Vudú. Se la pueden hacer a Vudú. Creo que se la van a jugar finalmente. Están los tres. Uno asoma por fuera. Gosti se ha quedado a nada de vida. Torpe con la de ser aguantando. Es que le gustan de bajos sniper a Torpe. Dragón, Dragón. Se puede hacer la ronda si se lo monta bien. Lujuria en el apoyo. Siempre moviéndose. Es hiperactivo. Gosti a 13 de vida. Se lo hace Dragón. Se baja el primero Dragón. Se baja el segundo Dragón. Se la suelta Torpe. Y cierra la ronda Lujuria. Muy bien, Dragón. Muy pillo, Dragón. 7-2. Dragón ha sido Mr. Brain Training hoy. Está muy inteligente hoy, Dragón. El que sí está muy enchufado al partido. No, es Melvin. Melvin está enchufadísimo. Este título lo quiere. Quiere este título. Después del tercer año llegando a las finales. Esta vez es para él. Nos ha dicho en Petit Comité que tiene ganas de hincarle el diente a un título. ¿No, Román? Está como loco. Él, su hermano y el rostro de los chicos están como locos. Y bueno, la verdad es que son muchos años. Y bueno, yo creo que se lo merecen en verdad. Los dos equipos se lo merecen. Pero bueno, vamos a estar atentos. La táctica. Águila subiéndose por las alturas. Como a él le gusta, controlando desde el aire. Vamos a ver qué nos tiene preparado este jugador que acaba de... Bueno, si le llegara a salir hubiese sido una baja importante. Porque te quedas sin fuera. Te quedas con fuera totalmente libre. Bueno, a no ser que Vudú hubiese apoyado... Vemos a Dragón con AWP. Lujuria intentando aguantar como puede con Gecko arriba. Muy bien, Dragón. Buena, Dragón. Vamos a ver a Dragón si se puede hacer a otro más. Finalmente Christopher va por él. Se la suelta a Christopher. Le ha robado la cartera a Christopher. A ver si sube y se puede hacer a otro más. Vudú aguantando como puede el tirón, el chaparrón. A ver qué hace. Vudú no siente las piernas. Vamos a ver. Aguantando. A 52 de vida. Sube la bomba. Y se la suelta. Se la hace Oca. Sigue. A ver qué puede hacer. Se ha dado cuenta que había uno en caseta flaseado. Ha tirado el humo. Tiene que plantar. Tira la bomba para abajo para que el compañero que esté abajo plante. Lujuria. 12 de vida. Todavía puede hacer de la suya. Buena, Gecko. Se la ha soltado Christopher. Atento a la lujuria. Buena de Melvin. Se puede hacer a Christopher. Vamos a ver. Qué bien, Melvin. Se la hace Melvin. Madre mía. Qué bien, Melvin. Inmenso Melvin. Inmenso Melvin que le va a hacer un monumento. Está cumpliendo muy, 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 muy bien y afronta el partido muy, muy, muy de cara a los chicos de 34 United. Buena por parte de 34 United dando el callo. Ahí que nadie se esperaba que fuera a dar tanta guerra y ahí lo tenéis. De todas maneras es un mapa de CT, ¿no es Roma? Sí, es un mapa aparentemente de CT siempre. Pero los chicos de... O sea, cuando juegas contra jugadores como Águila, como Torpe, como contra Christopher, que tiene un line impresionante, sea un mapa de CT, sea un mapa de terror, siempre va a ser un mapa muy fabuloso para ellos. Y en este caso están defendiendo bien. Están saliendo muy bien. Bueno, se la juega, se la juega Aurora. Lujuria se ha bajado a dos, se puede hacer al tercero, se lo hace. Baja Águila, Agueko, Vudú, muy buena. Solo queda uno. El último, Moicano, que es Soka, se la va a jugar, sale, abre la puerta. Pero Dragón le dice, llama antes de... Dragón está inteligentísimo. Está muy puesto, está muy puesto, la verdad. 10-7. Le sigue, bueno, como líder del equipo MVP, no podía ir y otro que Melvin. Melvin pulido. Melvin está imparable. Pulido, como... El pulido que le está haciendo. Como Justito, como Justo, como Adrián Pulido. Un saludo, Adrián. Por parte de Aurora, Ocalof, con un 7-9, que bueno, que es el que menos suena en este equipo. Y bueno, ahí está, con un 7-9. Vamos a ver. Buena de Águila. Salen bien arriba. Bueno, Christopher, a ver qué nos tiene preparado con la bomba. Se queda escondidito a la espera de los compañeros. Ahí la huele a la bomba, la ha falcado. Águila de Pichichi, plantando la bomba. Es extraño, ¿no? Que Christopher se acuerde del código de la bomba cuando no se acuerde ni del código PIN de su móvil. Es extraño, pero bueno, es Christopher. Bueno, bueno, Christopher, hablando de él, se hace a Melvin. Sigue por conducto. A 10 de vida. Ocalof haciendo de las suyas. Mientras tanto, Vudú desde la atalaya. Queda solo, se baja el primero, se puede hacer al segundo. A través del cemento, pero Águila... Ya lo decimos. Ha estado muy bien, Vudú. Águila. Ha tenido suerte, no le ha acompañado la ráfaga, pero ha estado muy bien. 9-3. 9-3. Y el estadio se viene arriba al estadio. Vamos ahí, esos canariotes. Y bueno, 9-3. Se anima la cosa. Se pone interesante. Si los chicos de Aurora llegan a los 5 rondas, incluso 6 rondas, van a tener el partido relativamente favorable. Veremos a ver cómo afrontan estas últimas rondas los chicos de 34 United, si siguen confiados, si siguen esperanzas y siguen fuertes. Bueno, estamos viendo tácticas del equipo de Aurora, que son más que para entrar, para engañar, ¿no? Bueno, se la va a jugar. Se la juega Torpe. Se ha comido la flash en la carita. La han hecho fotito. Dragón se baja el primero. Desde conducto. Lujuria, haciendo de la suya. Se puede hacer a otro. Dragón acaba de caer. Se coló Torpe. Fantástico desde punto. Buena Lujuria desde las alturas. Haciendo de las suyas. Vamos, Lujuria. Vamos a por otro frag. Se lo hace Melvin, el hermano. Acaban de matar a uno de los jumper brothers. Christopher quiere plantar a toda costa. Uno para dos. Estas son las situaciones que más le gustan a Christopher. Bueno, bueno, bueno. Está en su salsita. Vamos a ver qué nos tiene preparado Christopher. Gecko y Melvin buscándolo como locos. Se encuentra con Gecko. Vamos a ver Christopher. Christopher se hace el primero. Estamos en un uno para uno. Melvin en punto de bomba. Empieza el tiempo. Le aprieta el reloj. Al CT y se lo hace Christopher. Se hace la ronda. Inmenso. Increíble Christopher. Sí, es que le encantan. Le encantan. Yo creo que Christopher prefiere jugar uno contra dos que dos para dos. Es muy, muy, muy de los más inteligentes de este país jugando uno contra dos. Christopher saca el látigo y le dice yo soy tu mamita. Bueno, 9-4. 10-11 de Christopher. Números negativos pero frags importantes. Vamos a ver, a ver, a ver qué táctica hacen. Le está saliendo muy bien. Cuando ves que salen arriba consiguen hacer ronda. Bueno, eco. Van eco rampa, sí. Eco, eco, eco. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Van eco rampa. Vamos a ver. A ver cómo la afronta en vez de la HD. ¿Qué están haciendo Aurora? Aurora está haciendo estándar. Sí, saben que es eco. Están intentando aguantarles, asomarles, a ver por dónde pueden echarle la caña. Bueno, eco. Oka se la juega, ¿eh? Va, va y se la suelta atravesando. Buena de eco. Buena de dragón. Ghosty se baja a dragón. Se lo acaban de hacer. Buena, Ghosty. Se lleva dos por delante. Tiene premio para la tómbola. Recupera C4. 41 de vida. Siguen. Vamos a ver. Vudú con la Dessert. ¿Se puede hacer al primero? No se la suelta Torpe. Asomando por la esquina. Tres para uno. Bueno, 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 bueno. Lujuria. Sigue con la USP. Se puede encontrar con el primero en conducto. Sube sin llamar y Torpe le dice que no tiene pase. Por aquí no pasa. Por aquí no pasa. Si no estás en listas, no pasas. 9-5. Vamos a ver. Ronda decisiva. A ver si ya tienen... Con lo bien que habían empezado los chicos de 34 United, habían empezado bien, con confianza, seguros, firmes. Se han venido un pelín abajo. Han empezado a hacer rondas. Coger confianza también en el equipo contrario, los chicos de Aurora. Y se ha notado. Han pasado de un 9-2, un 9-3 a un 9-5. Y veremos si esta última ronda... A ver, ¿quién se lleva el gato al agua? Bueno, pues hacen una 3-2. 3-2 por fuera. 3-2 por fuera, 2 por dentro. Entrando con las flashes. Y se la va a jugar Christopher. Ya están cegando. Gecko va como puede. Lujuria se hace al primero. Bueno, vamos a ver Ghosty. Se lo hace Dragón. Vamos a ver Melvin en el apoyo. Torpe en punto. Estamos en un 3-5. 3-5. Sigue el bíbolos 5 de 34 United. Se baja Christopher a Gecko. Con un one. Lujuria acaba de caer. Se lo hace Torpe. Muy bien, Torpe. Christopher está abajo. Vudú se va a encontrar con Christopher. Se encuentra con las manos en la masa. ¿Qué hacéis pillines? Yo me apunto a la fiesta, dice Vudú. Muy bien, Dragón. Melvin en conducto. Muy buena, Dragón. Que sigue sumando. Vamos a ver Melvin. Se ata a Christopher. Y cierra la ronda. Vudú desactiva. Nos vamos con un 10-5, chicos. Nos vamos con un 10-5 en esta primera parte. Muy bien afrontada. Con mucha confianza por los chicos de 34 United. Melvin tirando del carro que le tienen que pesar un pelín los hombros. Dragón también ha estado muy bien enchufado de las rondas que debería estarlo. Y el resto de jugadores de 34 United cumpliendo, haciendo bien su trabajo, esforzándose y confiando siempre en su líder en game. Y Aurora, bueno, ha intentado eso. Tirar un poquito de aim, tirar un poquito de garra, tirar un poquito de fuerza y de carácter. Y han conseguido rascarles cinco rondas a ver qué pueden hacer ahora Aurora de policía, de TCT. Bueno, y recordar rápidamente que este evento no sería posible sin la colaboración de la TLP, de HP, de Intel y de la SL. Que nos tiene como reyes aquí en Tenerife. Y bueno, va a empezar la segunda parte del primer mapa. ¿Hemos quedado 10-5 a favor de 34 United? Sí, 10-5 a favor de 34 United. Y creo que las tres primeras rondas, bueno, está Echo es la que va a marcar la diferencia en el partido. Si consiguen hacer esta ronda seguramente se lleven la segunda y la tercera. Y ya tienen muy, muy cerca el empate de ese 10-5. Conseguir esas cinco rondas que es el trabajo principal que deben de buscar. Hacer esas cinco rondas. Ya vemos algunas posis como Torpe por fuera que se le da bastante bien. Su hábitat natural. Lo acaban de tocar un poquito. Asoma la cabeza. San ratita que quiero verte la colita desde amarillo. Se retrasa un poquito Torpe. No se la quiere jugar. Está ante sus paisanos en su isla, en su territorio. Vamos a ver. Águila cubriendo desde sniper. No podía ser otro que Águila en sniper. ¿Quién si no? ¿Qué mejor? Dragón en plan Billy el niño. El más rápido del oeste. ¿Qué le gustan dos pistolas a este chico? Le gustan mucho las pistolitas a dragón. Pues te compras una. Y Gecko, bueno, sigue ahí cubriéndole a dragón con Vudú. Están los tres, los tres mosqueteros. Y se la va a jugar. Se la juega en rampa. Melville haciendo las suyas. Distrayendo un poquito y haciendo baja. Se la va a jugar a Vudú. Van a subir dos por sniper. Se la pueden hacer a Águila. A ver qué puede hacer Águila. Se la hace Vudú. Muy buena. Subiendo por todas. Tiki Taka. Dragón haciendo también por ahí. A lo Billy el niño. Buena de Gecko. Buena de Melville. Muy buena primera ronda. Muy buena primera ronda. Este es un punto muy, muy, muy clave en el partido. Si consiguen hacer la segunda y la tercera van a tener este primer mapa muy, muy de cara. Veremos a ver cómo puede afrontarlo. La primera en la frente. Siempre. No hay duda de que han ido a por todas. Sobre todo Vudú que está súper motivado. Se ha peinado para la ocasión. Se ha dejado una cresta. Se ha dejado una cresta. Si parece una rodilla ese chaval. Parece el gallo de Francia. Bueno, seguimos aquí. A ver qué puede hacer. Buena ronda de Melville también. Muy buena. Está muy, muy, muy metido Melville en el partido. Melville está súper metido. Está en plan... Parece Maradona. Pipita Higuaín. O Benzema. O Messi. Para que no haya problemas. Dragón sigue con sus élites. Que no las cambia por nada del mundo. Y el que no la cambia es Torpe. Vaya tortazo. Que le ha abierto la cabeza en dos. Vaya torta. Ahí se lleva un gelocatil dragón. Gecko aguantando con la MP5. Debe de ser ronda para 34 United. Debe y tiene que ser. Porque van a eco. Pero el surce es como el fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Gecko a 8 de vida. Pero aún queda... Tiene mucho que decir. Christopher con la de ser. Aguantando en puntito. Como una caja sorpresa. Bueno. Que la de la sorpresa es lujuria. Es un abridor nato. Torpe a 47. Gecko sigue tocado. Aguantando. Un poquito de escoba. Que es lo que tiene que hacer. Cubriendo la espalda al equipo. Acaba de caer Gecko. Estaba muy tocado. Christopher los está esperando. A ver si se le puede hacer la ronda. Buena de lujuria desde el laboratorio. Boudou se va para Conducto. Se puede encontrar con Noca. De Noca en Noca. Tiro porque le toca. Se hace al primero. Que es Torpe. Se hace al segundo. Que es Soca. Va por el tercero. Va por el tercero. Vamos Boudou. Vamos. Y se lo hace lujuria. Buena nota de Boudou. Muy bien. Tienen el partido muy, muy, muy de cara. Y no deberían desaprovechar esta oportunidad que tienen de llevarse este primer Papa. Y casi, casi poner un pie y medio en el título. Un pequeño mordisco al título. Y lo tienen bastante de cara. Veremos cómo afrontan esta tercera ronda. Que deberían de seguir a Eco los chicos de Aurora. Y vamos a verlo. Vamos a ver qué espectáculo nos pueden ofrecer estos 10 jugadores. Bueno, como podréis ver en la pantalla del stream, veréis las caras de los jugadores. Gracias a las cámaras, grandes cámaras que tenemos, grandes personas que hay detrás de las cámaras, que nos están dando... La verdad es que es si de ellos sin que no podiéramos hacer absolutamente nada. Nos dan un salto de calidad inmenso. Y la verdad es que estamos recogiendo imágenes buenísimas de los jugadores. Caras de tensiones, de sufrimiento, se palpa... Escúchame, está más tenso que Falette Naturhaus ese hombre. Está muy, muy tenso. Pues nada, seguimos ahí pendiente. Melvin con la bomba. A ver qué puede hacer. Buena de torpe. Haciéndose a Lujuria. A ver qué puede hacer. Buena. Lo tenemos a 39 de vida. Águila tirándose desde las alturas, haciendo un poco de puenting. Bokalov en vigas. Dragón por fuera con AK-47. Buena de Gecko. Que se ha hecho a torpe, que estaba escondido detrás de la tubería en plan fontanero. Es el Mario Bros del juego. Es el Mario Bros. Falta Luigi, que es Christopher. Sí, de Christopher, sí. De churrera fontanero. Pues va bien el empleo en España, sí. Tenemos a Christopher hablando del rey de Roma. Seguimos por aquí con su cámara. A ver qué nos tiene preparados. Y nos regala un par de ownes para la afición. La USP. Siguen por fuera. Van en línea. Por abajo. Buena de dragón. Van los tres juntos. En piña. Tiene que plantar Melvin. Buena dragón. Buena Gecko. Se la puede hacer Vudú. Vudú ciego. Se la suelta. Madre mía, Vudú. Se ha puesto la raiva. Y cierra la ronda Melvin. 0-3. Bueno, lo que esperábamos. Si haces la primera ronda lo normal, lo corriente, lo lógico y lo correcto, es que hagas las dos siguientes que el equipo rival va a ECO. Y es lo que ha pasado. Van 3-0. Veremos a ver esta cuarta ronda ya la primera con armas de esta segunda parte del partido. A ver quién consiga llevársela. Y bueno, ronda importante esta, ¿no, Román? Es muy, muy, muy importante. Si consiguen hacer esta cuarta ronda, tienen el partido hecho. Porque se pondría con cuatro rondas y le faltaría solo una para empatar. Se ve, como podemos ver ahora en la cámara de Vudú, que lleva muy entrenado el mapa, que se lo están tomando muy en serio esta edición de EPS, que si están aquí no es por casualidad. No es por suerte, es por trabajo. Y es que esto se nota, se nota en la forma de moverse. Y Torpe se hace al primero, se hace al segundo. Muy buena de Torpe. Christopher acaba de caer a manos de ECO. Goss tiene el apoyo. Melvin se ha colado. Oka se hace a ECO. Melvin se ha colado. Y se ha dado cuenta de eso Torpe, que está en principal. Se lo hace Melvin, madre mía. El Jury y Melvin, los Jumper Brothers, dando guerra. ¿Cómo están? Están a tres platos esos chicos hoy. A tope. Están que no paran. Dos para dos. Los dos hermanos juntos, codo con codo. Contra Águila y Gosti. Bueno, 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 Gosti. Se hace al primero, se puede hacer al segundo. Buena de Gosti. Muy bien, qué inteligente Gosti. Qué bien ha estado ahí Gosti. Muy buena. Ahora el más listo de la clase ha sido Gosti ahora. Inmenso salvaje Gosti. Pillándolo, bien colocado en la esquinita, escondido. En silencio. Ha salido de la nada, de la sombra. Como a él le gusta Gosti, el fantasmilla del equipo. Y uno, tres. Y uno, tres. Esta ronda es importante. Pero bueno, tiene que mantener la tranquilidad los chicos. 34 United. Queda mucho camino por recorrer. Queda mucha segunda parte. Y nada más que tiene que hacer dos rondas para llevarse el empate y poner de cara esto. Bueno, se la juega el equipo de 34 United. Va por todas. A ver qué... Ocaló hace la primera baja. Es Melvin. Baja para abajo. Está en Torito. Gosti haciendo también el apoyo muy bueno. A ver si se hace al de Conducto. Se lo hace Oca. Muy bien. Seguimos con su pantalla. Lujuria y Vudú. Equilibrando un poco la balanza. Acaba de caer porque Christopher se la suelta con la USP. Se llevan un 3-2. Y Águila le abre la cabecita a Vudú. Se llevan un 3-2. Y bueno, por ahora el partido lo están afrontando bien. Y lo están llevando bien. Esta segunda parte. Han hecho las dos rondas con armas. Están aguantando bien DCT. Están teniendo mucha tranquilidad. Sabiendo que tiene el partido un pelín complicado pero que pueden sacarlo adelante. Y a ver quién mantiene la templanza para llevarse este primer mapa. Y bueno, Lujuria por Metallica. Llamando al timbre. Sale por la puerta. Va por toda. Ábreme la puerta. Se puede hacer al de Torito. Pero Christopher inmenso cubriendo al compañero. Como paño en oro. Gecko muy ciego. No ve nada ahora mismo. Gosti sigue haciendo de las suyas. Es un diablo. Gecko está más blanco que ni esta ahora mismo. Va cieguísimo. Bueno, yo si queremos hablar de blanco, Gosti hace o no las nombres. Y nada, seguimos aquí. Melvin bajando por abajo. A ver qué puede hacer. Buena de Christopher. Madre mía, Gosti. Muy, muy, muy bien. Inmensa de Gosti. 3-3. Y se iguala el marcador. Sí, nos ponemos en un 3-3. Pero recordamos que 34 de una meta nada más que tiene que llegar a 5. O hacer 6 rondas para llevarse este primer mapa. Y los chicos de Aurora se tienen que ir hasta 11 para llevarse el gato al agua. Y bueno, resaltar un poco de 34 de United. Voodoo y Lujuria que van 5-4. Y por parte de Aurora, Gosti 6-4. Que está haciendo un muy buen partido. Un muy buen partido, la verdad. Muy completo, alto. Este error como el 7. Muy serio, la verdad. Sin jugársela demasiado. Y haciendo bien los apoyos. Galó se hace a Voodoo. Seguimos viéndolo. Christopher a 29 de vida. A ver si finalmente se la juega. Ha cogido un AK-47 que no le venía nada mal. Gosti en rampa aguantando. Que se le da bastante bien. Es inmenso como aguanta Gosti. Si antes hablábamos de Melvin, Gosti es un clon de Melvin. El enchufado, el enchufado. El que está más enchufado. Bueno, vamos a ver Torpe. Buena madre mía Torpe. Con un pixel le ha soltado el melonazo. Buena de Torpe. Águila aguantando. Se puede hacer Águila a la bomba. Se le sube. Y se hace al primero Águila. Se hace a Melvin. Y se hace a la bomba. Dragón por fuera. Se la va a jugar. Entra. Le tira la flash perfecta en el momento justo. Parecía que lo tenía todo pensado. A ver qué puede hacer. Tiene que recuperar la bomba. Y se la suelta. La ha dado en el tobillo. La ha pesado el tobillo. Eso creo que es penalti. Lo vemos ahora en la repetición. Vamos a ver si nos ha echado el ojo de halcón. Lo vamos a pedir. A ver si nos puedes ayudar. Y nada. 4-3. Vamos con 4-3. Y lo he dicho. Lo mismo que antes. Reitero. Tener paciencia. El equipo que tenga más paciencia. Que esté más tranquilo. En las rondas que nos vienen ahora. En las rondas venideras. Vamos. Yo creo que va a ser el que se lleve el gata al agua. El que tenga más tranquilidad. Más paciencia. Más tacto. Más sangre fría. Al fin y al cabo. Pues lo he dicho. Paciencia que es la madre de la ciencia. 4-3. Aguantando. Christopher siempre caseta. No deja pasar a nadie. Es peor que un portero de discoteca. Gosti aguantando abajo. La bomba está caída. La van a coger justo cuando decidan. O abran mapa. Bueno. El que sí ha hecho la primera baja es Torpe por fuera. Se queda 47 de vida. Se puede encontrar con Dragón. Que está ahora mismo por amarillo. A ver si se encuentra. Que tiene al público de cara. Tiene a su público aquí. Buena de Aguila. Que se ha hecho a Dragón. Desde la barandilla. Apoyando a Torpe. Muy buena compenetración. Muy buen timing de equipo. Sí. Lo llevan todo muy bien planeado. Muy bien estudiado. Y están ahí dándolo todo. Vamos a ver Gecko. Gecko a 20 de vida. Con AK-47. La bomba la tiene cerquita. La recupera ahora. Christopher. Oliendo ya. Gosti abajo. Vudú con la AWP. A ver quién ha suelado por tu voz. Bueno, bueno. Fallo, Vudú. Se la llega a soltar. Fallo importante de Vudú. Hubiese sido importante para que la ronda valiese mucho más. Porque ahora mismo están en inferioridad. Pero Melvin lo soluciona colándose. Acaba de hacer dos bajas el equipo de Aurora. Se queda solo Melvin contra cuatro. Melvin contra el mundo. Ahora es como buscar a Wally. Recuerdo de aquellos libros que tenías que buscar a Wally y nunca aparecía. Yo me leía. Se lo he buscado por internet donde estaba siempre. Buena y buena de Oca. Buena de Oca. Que se ha hecho a Melvin. 5-3. Bueno, nos vamos a 5-3. Y parece que se empiezan a enchufar. Se empiezan a meter en el partido los jugadores de Aurora. Con la ayuda de Oca. Muy metido en el partido. Con Torpe abriendo mapa afuera. Y eso que es CT. Primeros planos de 34 United. De Dragón. Lo vemos ahí. Jugando. Tenso. Concentrado. Y bueno. Seguimos con 34 United. Que hace eco agresiva por fuera. Un aguantando en hall. Van a saco. A ver si Torpe puede hacer de la suya. Torpe. Se baja el primero. Se baja el segundo. Sigue Torpe. Sigue Torpe. Y Torpe acaba de caer a manos de Melvin. Jules aguantando. Buena de Águila. Gecko a ver qué puede hacer. Gecko se cuela. Se cuela hasta la cocina. Se queda solo. Buena de Águila. Águila se ha bajado a dos. Dos y dos son cuatro. Y cuatro y dos son seis. Decía mi madre. Y Gosti se ha bajado con conducto. Muy buena. Nos vamos a seis, tres. Seis, tres. Se anima la cosa. Se les pone muy de cara. Se les pone muy, muy de cara por ahora. Tal y como están llevando el partido, se les pone el partido muy de cara a los chicos de Aurora. Veremos a ver si pueden solucionarlo. Tranquilizarse. Mantener los nervios tranquilos. Pensar en otra cosa. Y meterle un poquito de caña a los chicos de Aurora. Y afrontar esas dos rondas que les quedan simplemente para empatar el partido. Con más tranquilidad. Con mucha más paciencia. Sin forzar la situación. Son muy listos y saben cómo juega el equipo rival y deberían de utilizarlo. Bueno, y tenemos a Gecko. Ahí mirando las bisagras. Echándole tres en uno a la puerta. Pero Torpe se la hace. Está en todos lados. Nada más abrir la puerta, Torpe se la suelta. Y nada, se goyen por ahí algunos canarios aficionados de Torpe. Algunos fanecillos. Vamos a ver qué va a hacer. Buena de Melvin. Se baja Gosti. Seguimos viendo la cámara de Vudú. Que es la AWP del equipo de 34 United. Tienen que llegar los apoyos. Torpe sigue cubriendo en principal. Aguila en Sniper. Oca ya está abajo. Esperando con una tarta de bienvenida. A los que lleguen. Buena de Torpe. Se fue buena de Oca. Apoyando por el laboratorio. Y Torpe cierra la ronda. Muy inteligente. La AWP de la isla. Vaya AWP. Vaya público tiene aquí detrás, Torpe. Es imposible que no esté enchufado el partido con tanta gente detrás animando. La gente gritando, Torpe. Se vuelve loco. Le vitorean. Pero estos gritos, estos vítores hacia Torpe deberían de enchufarles y meterse en el partido a los chicos de 34 United y decirle aquí estamos nosotros. Vamos a plantar Oscar y vamos a darle un poquito de caña al partido. Vamos a ganarle en el territorio, ¿no? En su isla, Torpe. Bueno, el que se ha comido la piña es Melvin, que se ha llevado sorpresa. Seguimos aquí. Vamos a ver qué puede hacer Torpe por fuera. Inmenso con la AWP. Águila cubriendo desde las alturas. Están haciendo muy buen timing, Torpe y Águila. Van muy compenetrados. Son muchas horas de juego. Estuvieron allí entrenando también. Y que no se vienen aquí a echar el rato. Se vienen a jugar mucho dinero. Buena de Gosti. Mucho honor y mucha valentía. Hay algo más que dinero. Prestigio en juego. Y también hay muchas horas de jacuzzi, ¿no, Roma? Por aquí. Unas cuantas. Y bueno, seguimos con Gosti, que está imparable. Está intratable, Gosti. Está haciendo a la chita callando. Está haciendo de las suyas. Y está haciendo frags importantes. Poquito a poquito, sumando como las hormiguitas. Con esa AWP. Y también tenemos a Melvin, que está muy enchufado. Para mí ahora mismo está siendo el mejor jugador del partido. Le vaya mejor, le vaya peor en esas últimas rondas. Para mí está siendo el mejor del partido. Buena de Torpe. Haciendo las suyas por fuera. Torpe sigue de las suyas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Atento, atento a ver a Águila. Otra vez Melvin. Buena de Águila, que se la hace. Vale, Christopher aguantando en Torito. Buena de Oca. Gosti va por detrás. Se la puede hacer, se la puede hacer. Sí, pues... Ah, Dragón lo pilla con las manos en la masa, subiendo. Vamos con Torpe. Dragón contra el mundo. Dragón contra el mundo. Vamos, muyallito, Torpe. Dale Agüita de Coco. A Dragón. 26 de vida. Dragón aguantando. 3, 2, 1. Y suena la bocina. Y guarda arma. Lo ha conseguido guarda arma. Parecía que no, pero lo ha conseguido guarda arma. 8, 3. 8, 3. Y el partido se le pone muy, 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 muy de cara a los chicos de ahora. Tienen ahora mismo la sartén por el mango. Y seguimos aquí. Bueno, bueno, Christopher. Se escucha gritar hasta... En toda la telepea, Christopher. Lo escuchan hasta en casa. 8, 3. Vamos a ver si reacciona 34 United. Le hace falta una ronda para inyectar moral. Con 5 irían a empate. Claro, en cuanto llegan a 5 rondas los chicos de 34 United se meten en el empate, que es lo que deben de buscar ahora para jugar con la tranquilidad. Y hacerlo todo un poquito más llevadero de cara al segundo mapa. Bueno, Torpe poco a poco va como los gatitos, ¿no? Van avanzando poco a poco, cogiendo confianza. Torpe, de repente, Torpe no está detrasado. De repente te encuentras adelante, tengo una WP, de repente está en Puerta, está en Metallica. Bueno, Dragón. Está en todos sitios. Buena de, Ghosty. Vamos a ver, Christopher. Atravesando. Vamos a ver, Vudú. Dragón aguantando. Pulido. Melvin. Aguantando bajo Sniper. Buena de, Torpe. Que se le ha robado la cartera a Gecko. Ese... Ese niño. A 60 de vidas. Ha habido un poco de foco, amigo. Águila se baja a Melvin. Águila está en todos lados y en ninguno. Es como un fantasma. Oca haciendo también de las suyas. Vudú se la va a jugar por arriba. Está en 2. 81. Buena de Dragón. Que se la ha soltado desde atrás. Torpe se baja a Lujuria. Vamos a ver si Dragón se la puede devolver a 81 de vida en el hueco metido. Se encuentra con un regalito de Oca. Qué bien lo ha hecho. Buena de Ghosty. Por esto. Ghosty está haciendo frac importantes, cerrando el ronda. Frac últimos. Ghosty lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y 9-3. 9-3, señores. A ver qué tenemos aquí. 17-6 va Torpe. 17-6. Oca, 10-5. Está muy enchufado Torpe. Torpe está amigo de CT siendo un crack. Está con su territorio, está con su gente y está enchufadísimo en el partido. Melvin también se ha ido puesto. La bomba la tiene Dragón. Ghosty está aguantando fenomenal en rampa. Vamos a ver Vudú. Vudú va directo a por el sniper. Va a recuperar la bomba. Pero Ocalof desde atrás, muy bien colocado. Águila se ha tirado Torito. Madre mía, Christopher Rigosti. 10-3. Le igualan. Tienen el empate. Tienen el empate, seguro lo celebran. Mira la cara de Ocalof. Que está vibrando. Bueno, vemos que se levantan los jugadores, pero no os preocupéis. No os preocupéis. Que seguimos aquí, viendo el término. 10-3. Vamos con un 10-3 a ver cómo se llevan evolucionando estas dos últimas rondas. Pues lo seguimos en la ronda, no os preocupéis. Están subiendo el sniper. Se lo van a jugar. La última ronda puede ser esta. Veremos a ver qué puede pasar. Yus con la bomba. No, perdón, Yus. Lujuria. Lujuria, Lujuria con la bomba. Aguantando. Se lo toman con calma. Van a intentar flasher arriba. Intentar salir arriba, quizás. 1-20. A ver qué pueden hacer. Miren de todos. Se han colado. Intenta salir arriba. Bueno, Beko. Bueno, Beko. Se la suelta Oca. Seguimos con Christopher. Vamos, Christopher. Se cuelan por rampa mientras tanto. Dragón sigue haciendo también por ahí daño. Hincando el puñal. Están muy nerviosos los chicos de 34 y 9. Tienen relajarse, calmarse. Tomas un respiro. Bueno, bueno, bueno. Lujuria plantando. Lujuria plantando en el humo. Lo tienen que cubrir. Se lo hace Oca. No he visto ni de dónde se lo ha hecho, pero se lo ha hecho. Desde Conducto. Vamos a ver Oca. Vamos a ver Oca. Buena de Torpe. Y coloca la bomba. Christopher se lo hace. Empieza a defusar. Empieza a defusar. Oca tiene que defusar. Le tiran el humo. Empieza a defusar. Aguantando, aguantando, aguantando. Hace el amago. Bueno, Torpe. Se mata Dragón y... Y esta última ronda. Y nos vamos con un 11-3. 11-3. Nos vamos al segundo mapa. Segundo mapa, que si mal no recuerdo, el segundo mapa es Season. Sí, nos vamos para Season. Que veremos la source TV, esa vara con el relay. Y bueno, Diego Morfeo, ¿cómo has visto este partido? ¿Quién es el más enchufado para ti? Pues la verdad es que de los más enchufados que está siendo para mí es Melvin. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Para mí Melvin está hoy intratable. Algo yo le esperaría, incluso yo le hubiera esperado un poquito más paciente, más tenso, más regular que otra cosa. Y hoy está enchufadísimo. Está, cuando tiene que asomar a Soma, no tiene ningún miedo. Le está echando un par de narices, por decirlo de alguna forma, al partido. Y se está intentando echar el equipo en la cara. O sea, se está echando el equipo a la espalda. Y en un primer momento lo ha conseguido. Lástima que al final no ha podido acompañarle otro jugador en plan con garra, con un poquito más de ánimo. Y al final los chicos han empezado a coger rondas, 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 rondas. Y se han venido arriba. Y bueno, sorpresas nos hemos llevado como el buen partido de Gosti, ¿no? En serio, aguantando en rampa muy bien, haciendo los últimos frags para cerrar la ronda. Que aunque parezca una tontería, es importante. Es importante tener una persona que te cierre esa ronda y que no se queden en el aire, ¿no? Y está cumpliendo muy bien. O sea, está haciendo lo que relativamente se esperaba de él. A lo mejor no te va a hacer 20 frags por partido, pero tampoco te va a hacer uno o dos. Está haciendo su frag, está haciendo su jugada, haciendo su táctica. Y la está cumpliendo y la está llevando a cabo de una buena manera. Y es lo que queríamos y lo que esperábamos todos de Gosti. No esperábamos a lo mejor 45 frags en una parte. Tampoco vamos a esperar que se haga uno. Simplemente está cumpliendo, le está haciendo bien. Y que siga así, que siga haciendo espectáculo en esta Terifelan Party EPS número 9. Y que nos encontramos aquí gracias a Intel, a HP. Dándolo todo y ofriéndose el mayor espectáculo gaming en España. Digas lo que digas, somos el mayor espectáculo en España de gaming. Y bueno, también agradecer al equipo DSL que está ahí dándolo todo desde temprano, desde primera hora de la mañana. Ahí vienen lanzando noticias, administrando, montando PC, dando teclados. Y bueno, en especial, sobre todo, a nuestro jefe, ¿no? A Guejos. A nuestro querido Guejos. Un abrazo, Guejos. Muy grande, Guejos. Y también a Miriam, que desde el primer día nos ha tratado como si fuéramos de su familia. Aquí somos todos una familia, la ESL somos dos una familia. Pues eso, la verdad es que el partido, el partido muy bien, ha ido bastante bien, ha ido bastante bien. Y bueno, y también nos llegan, nos chisban, nos comentan que tenemos una oferta de premium de la ESL por tres, tres euritos. ¿Qué son tres euros? ¿Tres euritos? ¿Tres hamburguesas del Mazdonna? Dos birras, un paquete de tabaco aquí. ¿Qué son tres euros? Se lo puedes comprar. Y la verdad es que el premium te facilita muchas cosas. Ya sea para jugar en amateur series, como en EPS, y te da muchas facilidades en tu cuenta. A estos chicos que estoy viendo por la tele y que todos decís, joder, qué bien juegan, qué bien lo hacen, cómo se portan, cómo entrenan, cómo están y dándolo todo. Estos chicos tienen que tener premium. Y estos chicos están aquí gracias a que tienen premium. Estos chicos están aquí gracias a su esfuerzo. Tener el premium es el primer paso que puedes tener para llegar a intentar ser profesional en este videojuego. Si quieres competir, necesitas la premium. Tienes que estar aquí. Y bueno, también vamos a explicar un poco cómo va a ser nuestra programación, ¿no? Cuando termine el partido daremos imágenes recogiendo el premio, quizás. Y lo que sí tenemos seguro en Roma es el pospartido. Sí, tenemos aquí. Vamos a hacer una pequeña entrevista tanto al equipo ganador como al equipo menos ganador o que salga o que pierda esta noche. Vamos a hacerles una pequeña entrevista, ver sus comentarios, qué les ha parecido el encuentro, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Y cómo han afrontado esta grandísima final de la EPS número 9. Y bueno, la verdad es que ha sido un partido equilibrado, ¿no? No ha sido nada para nada en plan... No, hay mucha gente que podría decir, bueno, teniendo a Cristo Feria que le ha anulado, este partido va a ser un paseo. Y para nada. Los chicos de 34 y de ahí ya muchas horas en el juego, muchas horas echadas. Han estudiado muy bien a los jugadores dirigidos por Torpe y les ha metido muchas horas al juego y con mucha inteligencia siempre. Y es lo que han hecho, se han llevado un 10-5 de ECT, muy correcto, muy bien. Les ha faltado enchufar esa carrerilla de hacer la cuarta ronda de armas. Han ido con las tres de ECO. En esa cuarta ronda de armas hubiese decidido... hubiese cambiado el partido por completo. En cambio, los chicos de Aurora han empezado a enfilar ronda, 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 ronda y se han ido con un 12-3. Y ya lo dijimos al inicio del partido, ¿no, Roma? Que Nuke era el mapa favorito y que mejor se les daba a Aurora. Y así lo hemos visto. Han puesto un muro de ECT que pesa todo. 34 United lo ha logrado abrir en tres ocasiones, creo, ¿no? Sí, han sido tres veces las que han conseguido abrir ese muro, ese autobús que han puesto ahí de ECT. Pero lo que les pasa a estos jugadores de Aurora, que son jugadores con mucho aim, con mucha inteligencia en el juego, saben leer bien las jugadas, saben esperarse la posición que puede tener su compañero y qué posición puede tener el enemigo. Y abren muy bien, juegan con mucha tranquilidad de terrorista. Y no les importa ir a lo mejor perdiendo 10-11-0, que luego saben que las rondas las van a acabar metiendo, las van a acabar enchufando. Y otra cosa que me he estado fijando muchas veces es por fuera. La dupla Águila-Torpe, el timing que tenía. La compenetración. El team play, la verdad es que han hecho... Torpe por fuera ha hecho lo que ha dado absolutamente la gana. Ha sido en plan de... tienes carta blanca. Haz lo que quieras. Ha hecho exactamente, exactamente, llanamente lo que le ha dado la gana. Cuando ha querido avanzar, ha avanzado con AWP y se han hecho dos bajas. Cuando ha querido estar atrás, ha estado atrás. Cuando ha sabido leer la jugada que iban arriba, se han puesto un principal con AWP a poner el sello en la puerta para que no vuelvan a entrar. Y bueno, vamos a contar algunas de las curiosidades, ¿no? Que siempre os gusta saber, como de algo que nos enteramos ayer yo y Roma cenando, que fue que... Es una anécdota bastante graciosa que va sobre los Jumper Brothers, que son Melvin y Lujuria. Y es que de pequeño tocaban un instrumento... Son muy aficionados a la música, son chicos que les canta pinchar, han estado conmigo... Han ido a pinchar a Garitos, donde yo he trabajado... Sobre todo House. Sí, House, sus temillas, sus cositas, sus mezclas y demás. Pero son chicos que, bueno, que les encanta un acordeón. Y bueno, el secreto es ese, que de pequeño estaban en un coro o algo así parecido. Alguna cosa extraña tenían por ahí de pequeños que a mí no me han enseñado eso, yo prefiero jugar al fútbol. Y es que tocaban el acordeón. Y bueno, también una anécdota graciosa es que a cada concurso que iban, siempre les pedían, como eran iguales, eran los dos iguales, pues les pedían que tocasen los dos juntos. Y nada, lo he dicho. Mañana recordaros que tendremos Starcraft a partir de más o menos las 11 de la mañana, bien temprano, bien entrado el día. Con los grandísimos jugadores en España, como Sportix y su hermano, que son unos cracks jugando al Starcraft. Y los tendremos aquí mañana dando un brillante espectáculo aquí. Tendremos de comentaristas, de grandes comentaristas, no podrían ser otros que los mejores que son Doki y Sete. Y espero que no os lo perdáis. Los jugadores están con un descanso, están... Sí, están jugando su cigarro, planteando las tácticas que acaban de hacer luego, a ver qué han podido fallar anteriormente y cómo pueden solucionarlo y llevarlo a cabo y llevar esa solución, aplicarle esa solución al siguiente mapa. Y a ver cómo pueden intentar picar en la parte menos favorable del ribo rival en el siguiente mapa, que es Season. Y es un mapa que no estamos acostumbrados a ver en unas finales. En unas finales nuevamente se suele ver un Inferno, se suele ver un Nuke, se suele ver un 2-2. Y en cambio en esta final nos vamos a encontrar con un Season de segundo mapa y con un Tuscan en mapa de desempate, si es que finalmente se llega. Y es que han empezado muy fuerte el equipo de 34 United, no es Roma, haciendo la primera ronda y muy bien de CT. Han empezado haciéndole daño y han estado bastante bien. Después la parte de terrorista ha sido un poco más dominio de Aurora. Y bueno, la verdad es que hemos visto un partido bastante entretenido. Y nada, lo he dicho, que el segundo mapa es Season. ¿Para ti qué tipo de mapa es terrorista? Para mí, personalmente, puede ser muy abierto. Si te da muy bien un lado, puedes hacerlo fabulosamente bien en ese lado. Si te da mal el otro, puedes acabar liándola, por así decirlo. Yo creo que para mí, personalmente, me gusta más jugar de terrorista en Season. Me parece mucho más atractivo, mucho más interesante. Y es lo que a mí me gustaría ver y jugar siempre. Bueno, recordad que Aurora también se apuntó al torneo de la TLP. Y bueno, se llevó el premio del torneo de la TLP, que tiene el nombre de EAS LAN. Así que, en caso de que esta noche se lleven el título de la EPS, se irían con bastante dinerito para su casa. Y bueno, la verdad es que muchos de vosotros que nos estáis viendo ahora, espero que para la EPS, la décima edición, os sacáis un equipito y os apuntéis con esa oferta de premium que hay, ¿no? Vamos a recordarlo un poco. Tenemos esos 3 euros de premium, esos 3 euros de premium que puede hacer, es la diferencia en que te quedes jugando con los amigotes o quieras competir, quieras ser un profesional, quieras plantarte a ti con una cámara, con regidores, con realizadores, con público, con gradas, con gente animándote, con gente gritándote. Esa es la diferencia, de ser un jugador normal y corriente o querer llegar a ser un profesional en este videojuego. Bueno, y estamos viendo imágenes de la TLP, de ese escenario que nos tiene montado la TLP. La verdad es que es fabuloso lo que tienen aquí montado, tanto nosotros como Intel HP, nosotros la SL, tanto como la organización de la TLP, esto es impresionante. Jamás había estado en un evento para mí tan bien montado con la organización, con gente... Tan simpática. Sí, organizándola, que se vuelcan contigo, que si necesitas algo te ayudan, que están ahí, que siempre están escuchando. También tenemos una familia aquí en nosotros, la SL, que es muy buena, que siempre estamos unos encima de otros, a ver qué te vamos a ayudar, qué podemos hacer por aquí. La verdad es que trabajar en estas condiciones para mí no es un trabajo, es un hobby. La verdad es que es un placer haber venido hasta aquí. Vale la pena todo el trabajo, las horas invertidas, por y para vosotros. Siempre. La SL trabaja por y para los gamers y nosotros estamos aquí por vosotros. Y vosotros no seríamos nadie. Y bueno, ya están llegando los jugadores, vemos imágenes, vemos imágenes de los jugadores que están ya después del descansito, ¿no? Que les ha venido de perlas. Sí, el descanso les ha venido incluso mejor a los jugadores de 34 y una ética, a los jugadores de Aurora. Los jugadores de Aurora, quizás para bajar esa euforia del momento, esa tranquila, esa forma de venirse arriba. O sea, 34 y una gente tiene que poner los pies en el suelo, sentarse, tranquilizarse, comentar, vamos a ver. Ha sido un primer papa. No pasa nada. Tenemos otro por delante con el que patar el partido y otro más para llevarnos el gato al agua. Vamos a sentarnos, vamos a tranquilizarnos, fumarnos un cigarrito, charlar tranquilamente, tomarnos una botellita de agua. Y vamos a apuntar el segundo partido con muchísimas fuerzas. No lo hemos comentado, pero los administradores de este partido no podrían ser otro que Maquia y Chayre. Lo estamos viendo por ahí en imágenes y la verdad es que llevan toda la TLP haciendo un gran trabajo. Y bueno, se nota ya caras más serias, se va acercando el final. Y segundo mapa, a ver qué nos tienen preparados estos dos equipos. El que vemos con gafitas es dragón. A su lado está Gecko. Después tenemos a Julia y a Melvin y allí al fondo, al fondo del todo con esa gorrita suya. Es inconfundible. Es nuestro chico Vudú. Es nuestro chico Vudú, es inconfundible. Saluda a la cámara Vudú. Bueno, tenemos también a Oca, que se ha peinado para la ocasión. Está monísimo de la muerte, Oca. Y bueno, la verdad es que estos dos son dos grandes equipos, ¿no? Es como un Madrid y Barça. ¿No, Román? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, son dos equipos. Bueno, el de los cracks con más renombre, con más estrella, con más, por decirlo así, con más glamour. Por decirlo así, los chicos CR7, por decirlo así, son los chicos de Aurora. Tiene a Águila con un montón de finales, un montón de títulos en las espaldas. Tiene a Christopher con más títulos todavía y más ganas todavía de seguir haciendo, de conseguir títulos. Luego tenemos a Oca, que ha aparecido de nada y está dando el cante y dando cera. Tenemos a Goss, que nunca se le ha visto como un jugador grandioso. Pero aquí está, unas finales, dando caña, dando cera, haciendo un partidazo que está haciendo. Y por último, también tenemos otro crack. ¿Qué podemos decir de Torpe? Está jugando en casa, tiene a su gente, a sus amigos, a su familia aquí detrás, apoyándole, dando cera. ¿Cómo no vas a jugar enchufado así? Está en su ciudad, ¿no? Está en su hábitat. Y la verdad es que yo, si fuera él y tú, creo, y cualquiera, lo daría todo, ¿no? Por supuesto, estás ante tu gente, ante tu público, estás al lado de tu casa. También tienes que tener en cuenta que eso conlleva una presión, conlleva una presión de hacerlo bien, la obligación de hacerlo bien. Y la está llevando bien, la está llevando con tranquilidad y haciendo un partido muy, muy correcto. Bueno, ahora la realización, que nos da un plano doble, inmenso, grandes, de estos dos grandes equipos. Tenemos por un lado a Gosti y a Oca y por el otro tenemos a Gecko y a Dragón. Se ven las títulos. ¿Cuál de los cuatro más peligroso? Elige uno. Es imposible. Bueno, es que tú te pones a mirar el currículum de cada uno. No, hombre, por galones tiraría Gecko. Por galones de títulos, de experiencia, de tal, sería Gecko. Pero Dragón tampoco se queda atrás de slanes. Dragón tiene más slanes que los que lo montan. Dragón lleva toda la vida jugando en esto. Y luego Calove, pues lo mismo. Un chico que a lo mejor no lleva mucho tiempo, no tiene mucho tiempo en sus espaldas, pero ya aquí está defendiendo, está jugando una final de la 6 por serie, que no es moco de pavo. Bueno, si nos fijamos bien, Roma, se puede ver al fondo lo que nos tienen montado aquí, ¿no? Sí, pero tenemos una pequeña visión de lo que nos tiene montado aquí la Tenerife Land Party, que la verdad es que es impresionante. Sobre todo de noche, ¿no? Con todos los monitores encendidos, las tiendas de campaña por fuera, la gente haciendo sus espontáneos, haciendo sus bailes. Y luego el ambiente genial que tiene Tenerife, que la verdad es que nos han recibido a todos genial. Nos han recibido a todos genial. También decir que se ha juntado la Tenerife con el Salón del Manga, ¿no? Que ha sido un poco una locura. Sí, ha sido un pelín locura. Ha habido gente muy divertida por ahí paseando. Sobre todo en League of Legends. La verdad es que lo hemos pasado bastante bien. En League of Legends hemos visto algún que otro personaje conocido, ¿no? Del juego. Hombre, sí. Hemos encontrado por ahí una Kaylee muy simpática, una Miss Fortune muy agradecida con el mundo. Y la verdad es que lo hemos pasado bastante bien. La verdad es que sí. Y bueno, vemos alguna broma entre los miembros de los equipos. Los jugadores relajándose, sí. Ocaro saludando a la cámara, Gosti igual, haciendo sus saludos. Y bueno, están con los últimos detalles, bebiendo un poquito de agua, como hace Geico, refrigerándose. Tranquilidad, es lo que necesita 34 y Nete. Mucha tranquilidad. Si te fijas bien, mira la cara de Vudú. Está súper concentrado. Vudú está muy invertido en el partido. Se lo ha visto en ese par de rondas al principio de CT. Cómo ha sabido tener la templanza de usar esa EP5 y llevarse por delante a todo lo que se ha puesto. Y Torpe también. Torpe, lo poquito que hemos visto de él en cámara, lo hemos visto muy centrado, muy tranquilo, pero concentrado en el partido y tirando de galones, ¿no? Tirando de su equipo, con cabeza, manejándolo, sin prisas. Se ha podido ver de terrorista que al principio la ronda no llegaba. Pero bueno, luego ha sabido mantener la calma y la verdad es que la parte clave de Torpe ha sido CT. Porque no había Dios que hiciese una táctica por fuera, no había forma de hacerla. Siempre te encontrabas con Torpe. Que querías salir arriba, leía muy bien la jugada, se iba a principal y con OOPT cerraba metálica. Y así era imposible flashear, salir y hacer nada. Porque tienes a Torpe siempre enchufado. Y bueno, recordamos otra vez en Roma esa oferta que tiene lanzada la SL, que es de 3 euritos. Sí, simplemente por 3 euros al mes te puedes hacer premium y puedes disfrutar de torneos exclusivos para jugadores premium. De intentar llegar a esa, de disputar esa amateur series y subir el año que viene a EPS y hacer. Igual que esos chicos que están ahí arriba tirando besos y jugándose los dineros aquí y el honor. Pues igual que están ellos ahora mismo sentados allí, tú que estás en tu casa tranquilamente viéndolo, disfrutándole este espectáculo que tenemos aquí montado. El año que viene quizás puedes ser tú. ¿Quién sabe, no? Nunca se sabe. Empiezas con tu equipo, todo el mundo ha empezado así desde cero. Con tu equipo y subiendo poco a poco, ¿no, Roma? Trabajando, trabajando. Mucho trabajo, muchas horas. Aquí donde lo vemos ha ganado una CNA con Andalucía. Hombre, si no vengo ya a Andalucía a ganarla, esto no lo ha ganado. Es algo extraño, ¿no? Que un madrileño no tenga que ganar a Andalucía una CNA. Bueno, yo recuerdo un tal Torpe jugando con una selección de Madrid, pero no me hagan mucho caso. Algo raro por eso por ahí. Y bueno, lo he dicho, está siendo unos días fantásticos aquí en Tenerife con estos dos equipos, mejores personas. Se lo tienen muy preparado todo, muy visto, muchas demos, se ven muchas horas de entreno, ¿no, Roma? Sí, la verdad es que... Perdón, por parte de 34 United. Sí, por lo que yo conozco 34 United, sí se han hecho varias bootcamps, se han estado reunidos jugando. Y quieras que no, dices, bueno, una bootcamp, ¿qué te puede aportar? Bueno, para aquellos que no están familiar con el término bootcamp, eso es como reunirte, jugar todos juntos en persona. Aunque sea de puntos diferentes del país, reunirte, juntaros y entrenar juntos. Sí, una miniland, pero bueno, entre los componentes del equipo. Y eso parece una tontería, pero eso te da una confianza, un compañerismo, un sacrificarte por tu compañero cuando haga falta. Ya no solo en el juego, porque bueno, en el juego, para tener compenetración y team play, que se llama, necesitas confiar en tu compañero y saber que ese hombre lo va a hacer bien cuando tenga que hacerlo bien. Y eso se consigue con muchas horas de juego y estando en persona, y conociendo a esa persona en persona. Y bueno, están los jugadores entrando al mapa ya, ¿no? Sí, nosotros estamos a punto de entrar en el... Recordamos, primer mapa fue Nuke, segundo Season y en tercero... Y en caso de que se lleven el gata al agua los jugadores de 34 United y nos seguiremos un tercero, que será Tuscan. Y me da a mí que, bueno, terminemos el tercer mapa, a ver quién va a tener que ir a por churros. Ahí tenemos a Christopher, que nos puede facilitar las cosas un poquito, ¿no? Sí, tiene experiencia como churrero y seguro que no le salen mal. Seguro que no. A ver si nos deleita un poquito antes de marcharse de aquí, de Tenerife. Tenerife Land Party. A ver esa gente que está ahí en el público, Tenerife. Es sagrada. A ver si me da un poquito de ruido. No se oye, no se oye, es sagrada. Y bueno, Season, lo hemos estado diciendo antes, ¿no? Es un mapa, para mí, ¿no? Y para ti era un mapa de... Para mí me... Ya no es que sea un mapa más favorable o más de otro, porque al fin y al cabo ningún mapa es más de una cosa o más de otra. Si tú eres un Nuke, por ejemplo, es un mapa que es muy... CT. Muy de CT, muy de policía. Pero si tú tienes jugadores como Águila, Christopher o demás, que te saben abrir el mapa sin tener necesidad de nada... Sí, que son muy toreros. Van ahí con el capote y con el cabeza a matar. Y tampoco te hace falta que sea un mapa excesivamente de un lado o de otro si sabes jugarlo bien y sabes jugar tus cartas y tus beneficios. Y para mí Season es eso. Para mí, como jugador, como exjugador, me divierte mucho más el hecho de atacar en Season. Para mí es mucho más divertido. Defender también está muy bien, también es muy relativamente sencillo, pero para mí lo divertido y el espectáculo lo van a aportar los atacantes. La clave también va a estar mucho, mucha parte del juego va a pasar por los apoyos, ¿no? Que se hagan de CT. Exacto, porque hay veces que te conviene hacer un apoyo un poquito más largo, a veces te conviene hacerlo más lento para estar más al loro de otra jugada. A lo mejor un posible FAQ, un posible táctica mentirosa de vamos por aquí pero realmente vamos hacia otro lado. Y muchas veces te conviene eso y hay que tener mucha inteligencia. Para mí es el puesto que más inteligencia requiere del contra de este exorce, que es el del apoyo. Hay que ser muy listo para saber qué va a hacer el equipo contrario y cuándo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Y si realmente lo está haciendo de verdad. Bueno, recordamos, ya lo sabréis, la mayoría de los viewers que nos estén viendo, las dos AWP de cada equipo, o sea, las AWP de cada equipo son torpes por parte de Aurora. Exacto. Es una gran AWP. Y nuestro hombre Vudú, nuestro copito de nieve. Vudú, que es la AWP de 34 United. Es el chico calice para todos. Que hoy viene a los Benji Prides con su gorra. Y bueno, y aquí, y eso, y nos quedan apenas unos minutillos para que empiece este segundo partido, este segundo mapa, que es Season, y a ver cómo lo pueden afrontar los chicos de 34 United, cómo lo afrontan los hombres de Aurora. A ver quién se lleva el gato al agua, a ver quién consigue, en este caso, la EPS. Si se lleva el mapa, se lo lleva Aurora, serán los ganadores de EPS. De un fabuloso premio que pone a disposición la SL, que creo que son 2.100 euros, si mal no recuerdo. Que es un premio muy, 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 muy jugoso. Y la verdad es que sí, y aparte de estos fantásticos ordenadores que tenemos aquí, ¿no? Estamos viendo cómo los hombres de 34 United se juntan, comentan, hablan, se apoyan unos a otros, a ver qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo vamos a hacerlo. En un par de minutos, ¿qué espectáculos podemos ofrecer? Muchas veces, algunos equipos de Roma hacen una especie como en el baloncesto, ¿no? Sí, de corrillo. De marcar al hombre, incluso. Un poco. Hay a veces equipos que dicen, tal posi, la cubre no sé quién. Tal, porque defienda tal y se da mucho mejor. Pues sí, hay muchas veces, eso ya depende de cada equipo. Lo más normal, lo más corriente, lo más, por decirlo así, lo más normal que pueda suceder es que cada jugador tenga su posición en el mapa, porque sabe muy bien moverse en ella y sabe ya muy bien lo que es los tiempos de van a tirar flashes aquí, me va a caer aquí, me va a cegar aquí. Si me pongo allá, no me ciego. Lo normal es que se cubra por posición, más que por hombre atacante. Porque al fin y al cabo te puede atacar el mundo, te puede atacar a otro, nunca lo sabes. Y es que en este juego también importan mucho las flashes, ¿no? Las flashes, cómo las tires, en el momento que las tires, si las tiras coordinadas, también van a importar mucho los humos, que son importantes, sobre todo a la hora de plantar. Un humo bien tirado puede darte una ronda y más si lo tiras perfecto. Porque aparte de plantar, te da la facilidad de plantar, esconderte y que tus compañeros se coloquen y que le pasas como la pelota al otro equipo. Sí, la patata caliente la lleva al otro equipo. Una vez que plantas y te posicionas, la patata caliente la lleva al otro equipo. Y eso es así, algo tan sencillo y tan volátil, tan efímero, como puede ser una flash o puede ser un humo, que apenas cuestan 200 o 300 de oro, te puede dar una ronda o te la puede quitar. Una ronda puede ser, al fin y al cabo, una simple ronda o puede ser la ronda de partido. Y bueno, hoy ha sido una tarde bastante larga, hemos tenido mucho juego, hemos tenido Leo Legend, ha abierto a boca 1.6 con Neme y Scott, que son dos grandes casters y mejores personas. Ha habido un gran espectáculo entre X6 y DN, luego entre X6 y el otro equipo que ha sido un poquito relativamente improvisado por un pequeño problema que han tenido. ¿De última hora con algún jugador? Sí, al final se han ido con un 3-1, con un 2-1, perdón. Han ganado primero los hombres de X6, han conseguido en parte del partido los chicos del otro equipo de ese mix, por así decirlo, y luego al final se han llevado el gato al agua los chicos de la beta de X6. Y después hemos tenido Street Fighter y FIFA. En FIFA hemos tenido a dos grandes jugadores y han jugado los dos con el Madrid. Y bueno, vamos a hacer en breves instantes una pequeña pausa, que ahora os la diremos. Por ahí, porque están los jugadores comentando. Y lo dicho, dos minutos y volvemos. Hola, buenas. Volvemos aquí a la TLP con este segundo mapa. Mapa si son, sea son. Y nada, un saludo a la grada, esos canarios. ¡Vamos, Tenerife! Bueno, primer mapa ganado por Aurora, con un gran partido de Torpe. Torpe enchufadísimo, sigue muy enchufado. Hoy es su día, hoy es su día. Su público, su gente, sus colegas, le vitorean, le gritan. Con toda la razón, con toda la razón. Está muy enchufado. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen preparado en este segundo mapa, que es Season. A ver qué sorpresita nos tienen guardada estos dos equipos. Y lo dicho, lo hemos estado comentando antes, es un mapa bastante para jugar agresivo, ¿no? El Roma para atacar y no quedarte en plan... Sí, este mapa va a tener mucho entretenimiento, mucha diversión. Vamos a ver cómo vemos al apoyo corriendo de un lado para otro todo el rato. Cómo se hacen más magos por un sitio, magos por el otro y cómo la lían y qué espectáculo podemos ofrecer. Muchas mochas, muchas tácticas y más mochas que tácticas, espero yo. Y nada, de administradores siguen... no podrían ser otros que Chaire y Makea, que lo están haciendo a la perfección. Un saludo para aquí, a Chaire y a Makea. Y nada, en breves estaremos en el servidor. Los jugadores están dando los últimos detalles a su CFG y tal. Y bueno, vamos a ver si en caso de empate iríamos a tercer mapa y el tercer mapa sería... Contra, o sea, Tuscan, perdón. Tuscan. Tuscan que ya se jugó ayer, bueno, ayer, perdón, antes de ayer, lo jugó Aurora contra Colmine en la EAS LAN de aquí, en el torneo de la TLP. Y se lo ganó bastante con... bueno, con bastante no, lo ganó con soltura el equipo de... el equipo de Aurora. Después se volvieron a encontrar en la final y fue Nukes. Yo estaba volando camino de aquí. Así que nada, Nukes fue una muy buena parte de CT por parte de Colmine, un 13-2, nada más y nada menos que Aurora. Y bueno, después, por cosas, por rondas tontas, no supo cerrar el partido Colmine y remontó, remontó. Y bueno, también queremos sondear un poco, así, entre comillas, y para usted, para la gente que nos esté viendo, Torpe es uno de los mejores y no el mejor jugador de las islas, ¿no? Sí, aparentemente sí, es el que más trayectoria tiene, el que más juega. Y aunque algunos crean que lo han hecho mejor que Torpe durante mucho tiempo, para mí Torpe es el mejor jugador con diferencia de Canarias. Bueno, también es verdad que ha habido jugadores como Esquela, que... Pero bueno, yo al que veo en las finales es a Torpe. Sí, sí, sí. Al que veo en todas las finales es a Torpe. Al que veo en el Team Spain es a Torpe. Con su AWP dando tortitas. Puede ser muy bueno, más bueno, menos bueno, pero el que está en la final está por algo. Y si uno no está en la final, es porque quizás no se ha ido a llegar. Bueno, otro que dicen que también está por la cima es Kriki, ¿no? Que él se dice a sí mismo que está en la cima. Un saludo aquí a Kriki. Y bueno, los jugadores están terminando de entrar, dando los últimos detalles para comenzar este segundo mapa. A ver si 34 United empieza como en el primero y sigue en esa línea, ¿no? A ver si, hombre, yo espero que sigan una línea diferente y nos encontremos en un tercer mapa. Pero bueno. La verdad es que empezaron bastante bien. Empezaron bastante bien Nuke. Nuke lo empezaron con bastante buen pie. Lo que pasa es que luego se le fueron cambiando un poquito las cosas al equipo de 34 United. Lograron abrir tres veces la barrera, la brecha que tenía puesta el equipo de Aurora. La verdad es que tanto en Nuke como en Train son DCT demoledores, son imparables, son máquinas. ¿No, Roma? Juegan siempre muy enchufados, siempre pensando en muchas acciones, pensando en qué puede hacer el equipo rival. Y siempre de cara y con mucha fuerza y mucha valentía. Y nada, seguimos aquí. Vemos imágenes de los jugadores de la TLP. Y lo hemos dicho ya varias veces, pero pese al calor estamos aquí como en nuestra casa. Al pie del cañón. Estamos siempre al pie del cañón. Y nada, lo dicho, también recordaros, ¿no, Roma? Que esto no sería posible sin la ayuda de... De Gejos, que lo tengo aquí al lado. De Gejos. Gran de Gejos. Que siempre nos mima. Y sin la ayuda de HP y de Intel, ¿no? Es imposible. Son los que... Sin ellos, sin esta organización, sin estos compañeros, sin este equipo de realización, sin estos jugadores, sin este espectáculo, sin ese premio por 3 euros un mes. La verdad es que sin nada de eso no estaríamos ni tú ni yo aquí sentados. Nadie. Y bueno, vemos por ahí un globo. Han intentado hacer varios atentados contra él, pero bueno, está todavía sobrevolando. Pero resiste, es duro, es duro. Está sobrevolando todavía la zona, de vez en cuando nos visita. El supositorio es duro. Nos hace una visita, le hemos cogido al cariño estos días al supositorio. El supositorio volador. Y nada, a ver si lo vemos pronto por aquí. Y lo dicho, estamos viendo las últimas charlas, Gecko hablando con... Ese es Lujuria, ¿no? No sé, son iguales de uno y seguro que aciertas. No, Melvin está... Tienes un 50%, son gemelos. Melvin estaba sentada al lado de Dragón, el otro es Lujuria. Lujuria, que se ha dejado un poco más de barba. Y están dando los últimos detalles, hablando a ver sobre qué van a hacer, si ganan los muyos, cómo van a empezar, cómo cubrir. Ocaló, se está buscando por ahí algo. Está pescando, está pescando. A ver qué encuentro yo por ahí por la napia. Bueno, a ver si hay Kinder Sorpresa. Para Oca. Y nada, tenemos a Águila por ahí también echando un vistacillo. Y bueno, lo dicho, estamos esperando que se ven los últimos detalles para entrar al servidor. Los últimos retoques para entrar al servidor. Es ATV que funcione bien, que esté en orden. Recordar el día de mañana, ¿no? De StarCraft. Mañana StarCraft, mañana partidazo. Tenemos a Lucifron, tenemos a Vortex, otros los mejores jugadores, tanto de España como europeos. También anda Alastor por ahí suelto. Y están muy enchufados en ese juego. Y a ver qué espectáculo nos ofrece mañana, seguro que tan bueno como grande. Y como entretenido para vosotros, los viewers. Y tenemos a los mejores, ¿no? Para mañana, tanto un gran equipo de realización. Yo seguiré por aquí. Con cámaras. Con cámaras. Tenemos al equipo de SL también. Y tendremos a dos grandes caster y amigos. Son Doki y Sete. Que estarán por aquí. Un abrazo, Sete y Doki. Suerte para mañana en StarCraft 2. Y nada, estamos viendo ya algunas de las imágenes de Warmoop, ¿no? Y sobre todo, yo creo que va a ser importante la posi de medio, ¿no? En plan de... A ver cómo cierran, cómo se mueven, cómo apoyan. Si se caza alguien por en medio. Hay veces que, bueno, puedes cubrir derecha o izquierda, ¿no? O sea, puedes cubrir... Sí, para adelante, para atrás, un, dos, tres, desde la canción. Digo en plan de... O puedes asomar por en medio, en plan para ver quién pasa para la bomba. O puedes cubrir desde el otro lado para cubrir el conducto, ¿no? Se ven las dos rejillas esas. Que a ver si vamos a esa posi que estoy diciendo. Que está por aquí, si mal no recuerdo. Digo exactamente esta posi que estamos viendo ahora, ¿no? Te puedes colocar... Eso es para hacer apoyos. Te puedes colocar por aquí, ¿no? Eso es para hacer apoyos. Cuando intentas entrar en ese punto de bomba, lo que sería en B, tienes esa opción de cortar los apoyos. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Creo que han empezado. Sí, han tenido que empezar. Hemos empezado un poquito más tarde porque hemos tenido un problema con la Source TV. Y hemos tenido un pequeño problema y han aprovechado ellos para sacar ventaja a los enteroristas del equipo de Aero. Pues, bueno, de Aurora. De Aurora, de Aurora Boreal. Y empiezan 3-0, empiezan fuerte. Ocalof, 8-0. Ese Oca ahí dándolo todo. Vamos. Y, bueno, por parte del equipo de 34 United, Lujuria con un 2-3. Los únicos que han hecho baja son los Jumper Brothers. Vamos a ver que nos encontramos. Muy buena, buena, buena ahí de Gosti. Bueno, buena de Melvin, que se la ha dado a Gosti. Lleva la bomba a Echo. Es Echo. Y la tiene que plantar. Buena de Christopher. Se va a estar segundo. Vamos a ver, vamos a ver. Buena Torpe. Buena Christopher, que se ha bajado a 3. Y se ponen un 4-0. Se les ponen un 4-0. Y desactiva la bomba Christopher, que se pone como primero. Bueno, no, miento, miento, miento. Se pone como segundo porque va 8-1. Primero va Oca con 8-0. Que no ha muerto ninguna vez. Madre mía, Oca, ¿cómo está? Que se sale del pellejo. 4-0. Empieza también el equipo de Aurora Boreal, como tú les llamas. Cristo dropea. Va a dropear arma. Bueno, vamos a ver si hay alguna WP. No, por aquí. No, todo saca. Se la apuestan por B. Y vamos a la cámara del Aguilucho. A ver qué nos tiene preparado. A ver si nos regala una ronda buena. Se va a encontrar con el equipo de cara. Vamos con el primero. Y K. Se la hace Melvin. Entrando por todas. Vamos a ver. El otro que entra es Dragón. Tirando humos. Tiene que plantar. Gecko se la suelta Oca. Buena de Gecko. Van los apoyos a toda pastilla. Como la canción de Estopa. Christopher y Gosti. Gosti y Christopher. Van los dos. La bomba colocada. El tiempo apremia. Gecko aguantando. Tirando flashes. Contra flasheando. Humeando un poquito. Trameando. Llegan los apoyos. Son tres para cinco. Pintan mal. Buena de Gecko que se la suelta. Estamos en un dos para cuatro. Vamos a ver. La bomba va a pegar. Y ronda para 34 United. Primera ronda para 34 United. A ver si con esta ronda consiguen meterse en el partido. Enchufarse un poquito más. Y con este 4-1 empiezan a hacer rondas. Entre las rondas. Y con confianza y con tranquilidad. Que es lo que necesitan después de haber perdido el primer mapa. Pueden apaltarle cara. Y a ver si pueden llevar este segundo. Y ofrecerles un espectáculo en este tercer mapa. Buena ronda de Melvin abriendo. Y buena ronda de Gecko. Que se ha colocado ahí bien. Y Oka. Oka nos hemos perdido las tres primeras rondas. Pero imagino que han tenido que ser bestiales por parte de Oka. Y se la van a jugar por abajo. Por abajo. Poco a poco por abajo. Va a estar cerrando tu voz, Cristo. Está haciendo bastante, entre comillas, agresivo. Cubriendo adelantado. Agresivo no. Cubriendo adelantado más que agresivo. Y vamos a ver Gosti. Gosti aguantando. Se ha comido la piña. Muy buena, Gosti. Suelta la primera. Primera banana. Zumbada a Lujuria. Se lo piensan dos veces 34 United. Buena de Águila. Vamos a ver Gecko. ¿Qué puede hacer? Es Gecko contra Ghost. Se lo va a pensar. Se lo va a pensar. Buena de Gecko. Se la suelta. Ahí va esa pastillita. Para dormir. Meter humos. Intenta emplantar. Gecko a 16 de vida. Pero Gecko hasta que no está muerto. Hasta el rabo todo es toro. Tirando flashes. Buenísima flash. Muy, muy buena. Sigue Torpe a 100 de vida. Buena de Oka. Dos de Oka. Qué bien Oka. Enzufadísimo. De Oka en Oka y tira porque le toca. Sigue así y suma. Vamos a plantada. Dos uno. 65 de vida. Vudú solo. A 80 de vida. Aguantando. Se hace el primero. Buena Vudú. Vudú inmenso. Vamos a ver por el segundo. Tira Piña. Tira otra Piña. La recoge del suelo. Se va para atrás. Torpe aguantando. Se la hace Torpe con la WP. Madre mía. Torpe ya ha sido Torpe. Muy bien Torpe. Torpe inmenso. MVP Torpe. Tenemos al público en pie. Vitoriando a Torpe. ¿Cómo va esa Tenerife? La party chicos. Vamos esa Tenerife gritando. Y bueno. 5-1. 5-1 y Oka como un loco. ¿Qué te ha parecido la ronda de Oka? Oka está muy enchufado. Ha cortado bien esos dos frags después del mal posicionamiento después de plantar ya que tenía muchos sitios cogidos. Y la verdad es que está muy muy bien Oka durante todo el partido. Tanto el primer mapa como el segundo. Igual que Melvin y Torpe que están muy muy enchufados los tres. Para mí los tres mejores jugadores por ahora. Del que se esperaba más de Águila y del que se esperaba más de Christopher no están apareciendo demasiado. Tampoco están haciendo falda. Atentos. Atentos. Primera baja puede ser. Buena de Christopher. Vamos a ver Lujuria. Que sigue ahí. Dando guerra. Vamos a ver si puede vengar en el mano. Vudú es la WP. Está un poco atrasada. Bastante. Casi en base. Tiene que avanzar un poquito. Tiene que abrir. Se puede encontrar con Torpe. Buena de Gecko. A ver. Buena de Torpe que está con la WP imparable. Duelo de AWP. Vamos a ver Vudú. Tiene que recuperar la bomba. Torpe se atrasa un poquito porque empieza a estar tocado. Está en conducto. Se va para la otra bomba. Acaba de caer Dragón en punto de A que se colaba hasta la cocina y le ha parado los pies. Ghosty. Vemos primeros planos. Esas caras de concentración. Algunos que otros sudando la gota gorda, ¿no, Roma? Lo están pasando un pelín más los chicos de 34 United. Creo que siguen también con el mal cuerpo del primer mapa perdido. Necesitan volcarse, tranquilidad, mantener los pies en el suelo, sosegarse. Buena de Vudú. Y van a enchufarse. Como está haciendo Vudú. Coger una WP y decir, bueno, quizás hemos perdido el primer mapa, pero ese segundo no tengo por qué perderlo. Vamos a ver qué puede hacer Ghosty. Si lo pilla con las manos en la masa, se la planta en la carita. Queco es muy tocado. Vudú tiene en sus manos la ronda. Buena de Torpe. Ghosty se tira. Buena de Torpe. Se lleva a los dos. Enorme Torpe. Torpe con la letra A en grande. Eso es el detenimiento, señores. Esto es la SL. Es una final de la Pro Series número 9. Estamos en Tenerife Land Party. Ah, de alucinante tiene Torpe. Alucinante la ronda que se acaba de hacer. 12-1. Se coloca como abanderado del equipo DCT de Aurora Boreal. Aurora. Nuestro pauga sobre el abanderado este año de los Juegos Olímpicos. Y bueno. Tenemos a Gecko con un 7-6 por parte de 34 United y Melvin con un 3-6. Le hace falta una ronda como el comer. ¡Bueno, Christopher! ¡No, hombre, piña! Se hace al tercero, Christopher. Inmenso. Todo el pedazo de la suya. ¡Coco, roco, coba y miel! Decía grande Andrés Montes. ¡Ábreme la puerta, Vilma! Increíble, Christopher. ¿Dónde están las llaves, Roma? Me acaba de recordar al Danos Stockton. ¡Qué gran triple! Christopher non-stop. Abierto a las 24 horas del día. Inmenso, Christopher. 7-1. 7-1. Se les empieza a complicar mucho, mucho, mucho el partido. Se les ve un pelín cabizbajo a los chicos de 34 United. Y es lo último que necesitan. Estar en cabizbajo, dejar que se vengan arriba. Intento a Melvin. Y a ver si Melvin puede coger otra vez ese carro. Se encuentra con Oka. Se come la flash. Se mete por el humo como el fantasma de la ópera. Se queda quietecito. Se han parado un poco. Ha habido un poco de tranquilidad. Se encuentra con Águila. Madre mía. Flashada. Oportunísima. No se ve nada. Calice para todos. Y vamos a ver qué puede hacer Águila. Sigue avanzando Melvin. Buena de Melvin. Buena de Dragón que se la cuela a Águila. Buena lujuria. Aguantando por el mano de Christopher. Los Jumper Brothers. Dándolo todo. Esto es lo que necesitan. Encargar ronda. Hacer ronda. Hacer ronda. Una tras otra. Otra tras otra. Y meterse en el partido. Ofrecer un gran espectáculo. Y bueno, seguimos aquí con la bomba plantada. Madre mía. Ghosty. Todavía nada. Ghosty va a quitar el arma. Va a ver qué puede arañar por ahí. Christopher lo mismo. Y Torpe lo mismo. Va a intentar quitar algún arma. Torpe y Ghosty contra cinco. Quedan. Torpe no quiere perder esa WP. Ni por todo el mundo. Ni por todo el mundo. Vamos a ver si Ghosty... ¡Bueno, Torpe! Se hace al primero, que es Dragón. Ha quitado ya un arma. Está imparable este chico. Puede hacer a otro más. Llegan a Torpe. Torpe retrasa un poquito. Corre para atrás. Corre que te pillo. Y 7-2. Segunda ronda que hace el equipo de 34 United. Y eso es lo que necesitan. Otra más. Y cuando termina una ronda, un par de grititos. Animárselos unos a los otros. No tiene desperdicio esos primeros planos que nos regala realización, ¿no? Exacto. ¿Quién te lo va a regalar? Si no. Y bueno, 7-2. 14-1 va Torpe. Madre mía. 14-1. 13-5. Va Christopher. Y por parte de 34 United, Gecko, que se ha puesto las pilas. A ver qué nos tiene preparado Torpe. Bueno, doble pila en medio. Mete Flash en medio. Van a aprovechar para avanzar. Bueno, medio. Bueno, medio. A ver qué nos tiene preparado. 34 United está un poco disperso. La bomba la tiene Melvin. Va por abajo. Se puede encontrar con Ghosty. Bueno, el que sí se encuentra es Christopher. Christopher se encuentra cabezas por el camino y las parte. Como si fueran Sandías. También parte cabeza Águilas. Águila que coge y se la suelta. Increíble. Buena de Ghosty. Vamos a ver qué puede hacer Vudú. Vudú a 41 de vida. Buena de Ghosty. Inmenso Ghosty. No pare, sigue, sigue. Ve a Ghosty cómo está. Señores y señores, a Christopher con la USP. Este partido, desgraciado, cambian la mentalidad o 34 United cambia la mentalidad o este partido está más que decidido. Está en un pozo. 8-2 y empieza Christopher a cantar eso de pajaritos por aquí. Pajaritos por allá, decía la canción. Están muy, muy, muy enchufados. 15-5 Christopher. Christopher, madre del amor hermoso. Torpe 14-1. Necesita sacar la cabeza de ese pozo. Seguimos así con Gecko que no para, que sigue. Va sprintando al Usain Bolt. Bueno de Ghosty, que se hace al primero. Lo para en seco. Como un madre mía Ghosty, se hace pincho. Pinchito Moruno. El de verdad, el de la isla. No prueben otro. No cojan imitaciones. Ghosty los tiene para todos. Ghosty se hace al cuarto. Vamos a ver si se puede hacer un full. Un full. Bueno, bueno. Qué bueno, Christopher. That's entertainment. La, 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 la. Saca el cuchillo. Se viene abajo, se viene abajo, se viene abajo. Pero bueno, tenemos un teos para tres y un teos para tres, perdón. Vudú, Vudú, Vudú 52 de vida. Avanzando por esos pasillitos. Dragón a 100. La bomba colocada. Gecko se puede encontrar con Oka. Oka avanzando. Vamos a ver qué puede hacer. Buena de Águila. Se hace a Vudú. Muy bien, Águila. Vamos a ver, Oka. Voy a tomar de Oka. Sigue avanzando. Gecko se hace a Ghosty. Vamos a ver, Oka. Regálanos ese frag. Oka. Buena de Oka que cierra la ronda. Buena, Oka. Le ha costado unos seis cargadores a Oka conseguir ese frag, pero al final lo ha conseguido. Inmensos. Se ven algunas caras en 34 United ya. Están muy tensos, están muy venidos abajo. Necesitan cambiar esa mentalidad y eso es algo muy, muy, muy difícil. Y más si tienes una grada que está animando por completo al equipo rival. A jugadores que tienes enfrente que no se callan ni debajo del agua como es Christopher. 26. 26. Va Christopher. Le sigue torpe con un 15-3. 15-5 Águila. Oka el que menos va a Oka con un 11-3. Esto es, sálvese quien pueda. Y vamos a ver, ¿cómo van a afrontar este resto de rondas? Es un 11-2. ¿Qué van a intentar hacer CT? Porque esto la verdad es que no tiene muy buena pinta para los chicos de 34 United. Que se lo está haciendo es Christopher, que está ahí imparable. Águila haciendo también sus trequiñuelas. Tienen que hacer esta ronda como sea. Es esencial esta ronda para el partido. 12-2. Si quieren atarse a ese hilillo, a ese hilillo de confianza que les queda para afrontar la segunda parte, necesitan hacer esta ronda como sea. Vamos a ver, Águila. Se puede encontrar con dos regalitos. Está apuntando en el filito. Está aguantando ese mini pixel de ahí. Hay que tener mucho. Para Voodoo. Voodoo se lo huele. Muchos reflejos. Voodoo es muy listo. Vamos a ver. Voodoo es muy listo. Voodoo es muy listo. Veremos a ver. Voodoo se va a encontrar con Águila. Están esperando que venga el resto de jugadores para hacer ese faque. Vamos, vamos. Pierde bomba. Bueno, 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 Voodoo. Que se ha dado cuenta de una jugada. Muy bien, Oca. Muy bien, Oca avanzando. Águila retrasa, recula. Como los patitos para atrás. Voodoo. Si lo estaba haciendo bien Voodoo yendo poco a poco. Más listo ha sido cayendo por detrás. Bueno, vamos, vamos. Suena el séptimo de caballería. A por todas. Tito, 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 tito. Vamos, Dragón entra y pilla por Águila. Águila se baja a los dos. Ha hecho un anuncio imparable. Y le con... Madre mía, Águila que cierra la ronda. Con ese triple. Tres en la frente. Hacemos recuento trece dos. Y esto... Esto ha sido un baile. Esto ha sido un baile y sin pareja. Esto ha sido uno agarrado de esos... Agarrado y muy sexy. Porque Christopher se ha venido arriba y ha empezado a barrer con todo. Ha barriado con todo. Se las ha llevado a todos por delante. Como era el anuncio ese de yo y mis historias, ¿no? No, yo y mi valentine. Yo y mi valentine. Eso va a venir después. Yo y mi valentine. Se llama la historia de Christopher en este mapa. Christopher está muy suelto en este mapa ahora mismo. Y lleva la bomba. Bueno, se la pasa. No es muy bueno quedándose con los códigos de las bombas sin que decide pasársela. Ponen un poco de calma. Van tranquilos. Son cuatro, dos, tres. Tres por abajo. Uno por la puerta. Y otro por en medio. A ver qué pasa. A ver si aguanta. Están jugando con diez. Dragón. Dragón aguantando. Vamos ahí. Vamos a ver, Dragón. A tope. Ahí, buena de Gosti. Saltándole, pegándole en la coronilla. Esta ronda es importantísima. Bueno, 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 Águila. Que sigue avanzando. Tiene que plantar Gosti. Los apoyos están llegando. Vudú haciendo de las suyas. 62 de vida. Y retrasa un poquito. Está esperando a que llegue el apoyo. Que su apoyo se llama Melvin. Uno de los jumper, 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 brother. Ahora mismo. El torpe se baja. A Melvin. Vudú se la suelta a Gosti. Vamos a ver, Vudú. Si puede ir a por el segundo. Se va a por el segundo. Se queda diez de vida. Estamos en un dos para uno. Y se la suelta. Cierra la ronda, Oca. Y esto, por aquí viene el final. Por aquí viene la puerta. Por aquí viene el final. Le decían que bueno, que Oca. Bueno, decía la canción aquí no acaba. La ópera no acaba hasta que no canta la gorda. Veremos a ver si sorprenden los chicos de 34 y United. Y a ver si pueden animarse. Y nada, Vudú se ha bajado a tres. Tres uno. Y Torpe a dos. Haciendo diabluras como le gustan a Torpe. Que nadie lo controle. Que nadie lo fije. También decían en los 80 o 90 por ahí. Y nada, tenemos a Dragón avanzando un poquito. Se la juegan. Vamos a ver, Gecko. Si puede aguantar. Se va a colar la piña. Buena de Gosti. Buena de Oca. Que sigue avanzando. Se cuela hasta la cocina. Gosti en la busca. Busca y gastura para Gosti. Tiene el radar activado. 84 de vida. Torpe la sigue soltando. Buena de Torpe. Se hace también a Dragón. Se ha bajado a dos. Vamos a por Lujuria. Vamos a por el tercero. Se hace al tercero. Madre mía, Torpe. Por aquí viene el final. Que le traigan mojo picón a Torpe. La canción esa de la rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón. Y nada, 0-2. Vamos a ver. Este día tiene el empate. El empate lo tiene en la mano. Una ronda más son 2.100 euros. Rozando con la yema de los dedos. Como tenemos nosotros esa grada llena de canarios. Vamos, esa grada que sirve. 3-2. 3-2 va Vudú. Primera baja que hace Oca. Primera baja para Oca. Buena de Oca. Buena de Vudú. Quiere meter a Soki por el partido. Buena de Christopher. Christopher haciendo la suya. 19. Tiene que plantar. Tienen que llegar los apoyos. Son 3 para 2. Lujuria. Lujuria está acercándose. Melvin también. Vamos a ver la pantalla de Lujuria. A ver si nos regala alguna jugadita, alguna muerte. Torpe. Se gana Melvin. Queda solo Lujuria. Lujuria contra 3. Vamos a ver. Águila. 3 contra 1. Águila se la suelta. Se la suelta. Se acaba de acabar el partido. Tenemos como... X03 se cierra. Ganador. Se viene del estadio. PS novena edición. Se ven ahí abrazándose. Los chicos de Aurora se botan, botan, saltan, gritan, brincan. Y empiezan a gritar. Se viene la locura, señores. Esto es muy grande. Hay que estar aquí para vivirlo. Se abrazan. Entertainment. La, 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 la. ¡Bilma! ¡Ábreme la puerta! Grandísima, grandísima final. Enorme. Con deportividad. Se saluda unos a otros. Se saluda, se abrazan. Al fin y al cabo siguen siendo colegas. Y... Todos de fiesta ahora. Ya nos iremos a tomar un caldito de puchero. Nada. Ha sido una bonita final, ¿no, Roma? Ha sido atractiva hasta que los chicos de Ticuantos y antes se han venido abajo. Se han desmoralizado, se han venido abajo. No han sabido reaccionar. Y ha sido, ha sido realmente difícil luego para ellos. Se han encontrado en un pozo, no encontraba la ronda, no encontraba en el sitio, no encontraba la comodidad, no encontraba su ambiente. Y ha sido muy, muy, muy difícil para ellos salir de ese pozo. Nada. Dar las gracias a esa grada que ha estado inmensa, animando a Torpe, sobre todo. ¡Vamos ahí! ¡Esa, esa es Tenerife! ¡Esto es espectáculo! ¡Esto es TLP 2012! Y nada. Pues bueno. Acaba de terminar la final de la EPS número 12. Comenzan a ganar el equipo de Aurora que juega contra 34 United. Y esto no es posible si no tenemos a los hombres de Inter, los hombres de HP y estos chicos de la SL. ¡Esto es una locura lo que ha hecho Christopher aquí esta noche! Y nada, señores. Ahora giremos con el pospartido, ¿no, Roma? Y ahora lo que sí quiero yo es un fuerte ruido y un fuerte aplauso para los 10 jugadores. ¡Esos 10 jugadores que se han salido! Bueno, ya están llegando Christopher y Gecko. Les tenemos por aquí, Christopher y Gecko. Lo tendremos con todos vosotros ahora en unos instantes. Y bueno, les haremos unas preguntas, ¿no, Roma? En cuanto venga mi hombre, mi hombre Bumper, me avise. Y bueno, de verdad, en serio, increíble, gente de Tenerife. ¡Enormes! ¡Esos ahí en la grada! Y bueno, tenemos por aquí también a gente. Vemos aquí cómo se va a sentar a mi lado. Bueno, señoras y señores, estamos aquí con el semifinalista de esta final de novena edición de la SL Pro Series. Hugo, cuéntame algo, Gecko. ¿Cómo ha ido el partido? Hemos empezado bien de nuque. Después nos hemos atrancado de terror. Han sido un muro, como siempre dicen. Y no hemos sabido qué hacer. Y no encontrabais, se os ha visto muy parados, no encontrabais la clave. Se veía como Torpe, jugando de ECT, vosotros de terrorista, en nuque Torpe hacía lo que le daba la gana. Quería avanzar fuera, avanzaba fuera. Quería aguantar en principal con un golpe metálica, un golpe metálica. ¿Se os ha encontrado muy rígidos, quizás? Sí, sabíamos dónde se ponía Torpe, sabíamos dónde cubría Oca, sabíamos dónde cubrían todos, pero no nos salió nada. Íbamos donde teníamos que ir, pero bueno, Torpe se ha hecho un partidazo en los dos mapas. Y, cierto, hemos sido muy rígidos, no hemos sabido definir las rondas y hemos podido hacer varias rondas, pero... ¿Y qué cambiarías? ¿Qué cambiarías de esta final? La actitud quizás con la que habéis encontrado después de perder X rondas seguidas que no habéis sabido levantaros. ¿Qué cambiarías tú? ¿Qué dirías? Mira, si pudiese cambiar ahora mismo, volver para atrás dentro de una horita y media, ¿querría cambiar esto? El primer mapa creo que lo hemos hecho bien. Ellos del CT lo han hecho mejor que nosotros y no hemos podido hacer nada. Y cambiaría el segundo mapa por completo. El segundo mapa nos han destrozado, no hemos podido hacer nada y veníamos ya desmotivados del primero. Es que quizás la clave ha estado en eso, que os habéis metido en ese pozo, no habéis salido de esa línea, os habéis puesto un tope y de ese tope no queríais bajar, o sea, no queríais subir ese tope. Estáis muy rígidos, muy tensos, no sabéis cómo buscar esa parte. No sabíamos definir las rondas, como dije. Ellos estaban mucho más sueltos, nos avanzaban por un lado, nos avanzaban por el otro, siempre nos acababan pillando la táctica y fue imposible hacer nada. Bueno, y por último, quería tu opinión. ¿Qué ha sido este evento? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha traído de este evento? ¿Me ha gustado o no me ha gustado? ¿Qué crees que ha montado aquí la SL con Intel y con HPEC? Hasta ahora el mejor de la SL a la que ha existido. He venido ya cinco finales, creo, y por ahora este sin duda la mejor de todas. El hotel, el evento, todo. Pues muchísimas gracias Hugo, muchas gracias Gecko y más suerte la próxima vez, tío. Un placer. Muy buenas. El que tenemos aquí es al hombre que la ha liado pardísima esta noche. La has liado muy parda, Cris. La has liado mucho. Cuéntame, ¿cómo has visto el primer mapa? Vamos a empezar por el principio que decía mi madre. ¿Cómo has visto el primer mapa? Bueno, el primer mapa la verdad que sabíamos que ellos iban a tener un CT muy duro porque han estado toda la semana entrenando. Con hacer cuatro o cinco rondas, nosotros de CT somos muy buenos. Tenemos ahí puestos muros en nuque, en metal, en caseta, afuera. Tiene el torpe una WP ahí que tiene el murillo. Y sabíamos que trece rondas, catorce, a todo el mundo le vamos a hacer. A no ser que perdamos pipa, como nos ha pasado. Que lo han hecho, la verdad, una táctica muy buena de terror. No lo hemos comido. Y bueno, a partir de ahí sabíamos que con arma tenemos un CT muy duro y vamos a remontar el partido. Bueno, ¿y cómo has visto ese segundo mapa? Ese segundo mapa, bajo mi punto de vista, han cometido para mí lo que es el mayor error, que es darle a X jugadores como a ti o como a otro jugador confianza. ¿Os ando confianza? ¿Os habéis venido arriba? ¿Y una vez que os habéis venido arriba, os habéis aprovechado de ese camino abierto? Bueno, sinceramente no es veniros arriba, tal. Nosotros sabemos que ellos tienen un season muy malo. Nosotros tenemos un season muy duro de CT. Jugamos muy agresivos. Y bueno, hemos elegido ese mapa, nos ha salido muy bien. Sabíamos que teníamos un 90% de ganar. Y bueno, a partir de nuque, la verdad, ha sido ronda tras ronda ganar. Bueno, si te comento lo mismo. A destacar un jugador de tu equipo y destacar un jugador del equipo rival, ¿a quién has visto tú que en esta final has dicho tú? Estamos en LAN y me has sorprendido. Esto no es Internet, esto no es Mikas, esto no es el Sofani, son los Doritos. Esto es LAN, tío. ¿Del equipo contrario dices? Tanto del contrario como del tuyo. Bueno, lo nuestro, la verdad, que los cinco matamos, ¿sabes? No hay uno que destaque por encima del otro. Bueno, yo dirijo, se me da bastante bien, además mato, abro mapa y bueno, la verdad que, siendo sincero, yo me elijo de mi equipo, en verdad. Pero bueno, todos lo hacen muy bien. Muy buena, Cristiano. Y del equipo contrario, la verdad es que todos tienen un mismo nivel. Lo mucho que ellos, lo que trabajan mucho es las tácticas, individualmente. Bueno, individualmente como equipo. Y individualmente, pues son parecidos todos. De acuerdo, pues ahora te hago la misma pregunta que le hice a Beko. Coméntame esta final, coméntame esta experiencia. ¿Cómo te has visto tú a los chicos de Intel, a la gente de HP? ¿Cómo has visto a la SL montando este tinglao? Bueno, la verdad que de las seis EPS que he jugado, esta ha sido la mejor EPS como montada, como espectáculo. Como todos los admin, están atentos de todos los jugadores. Todo muy bien montado y la verdad que está muy bien. Pues entre todos somos profesionales y vamos a hacer un producto muy, muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Cristopher y enhorabuena, tío. ¡Qué grande grito! ¡Qué grande grito! ¡Qué grande grito! Hola, buenas noches. Pues seguimos aquí, claro, no íbamos a irnos tan pronto, no os ibais a librar. Y es que ahora vamos con la recogida de premios, recordemos, campeón y subcampeón. ¿Qué te parece, Román, los premios de este año, de esta temporada? Me parecen tanto los premios como la forma de llevarlos, como la forma de presentarlos, como este evento, como este equipo que tenemos, como esos jugadores que han dado un espectáculo glorioso. Me parece todo impresionante lo que tenemos aquí montado. Hemos montado una muy, muy, muy gorda. Los premios son muy atractivos y es lo que comentaba yo antes. Si quieres, si desde casa estás viendo esto, si quieres ser un jugador de esto, si quieres participar en este evento, si quieres involucrarte en esto, nada más que puedes hacerlo consiguiendo un premium, que son tres euros, que además de esta oferta, que son tres euros, no son nada. Y con eso puede llegar a ser un jugador profesional y estar aquí recibiendo un premio de 2.100 euros, como están estos jugadores aquí esta noche. Menos que un paquete de tabaco, señores, tres euritos nada más al mes, premium para estar aquí con todos nosotros, para que nosotros os podamos... Para formar parte de este tinglao, de este evento, de esta gente profesional. Y ahora vamos a pasar con la entrega de los premios, tanto para el subcampeón como para el campeón. ¿La entrega quién la hará, Roma? La va a dar nuestro compañero Miguel Galvez, más conocido como Maquea, que es el director de SEL España. Grande, Maquea. Y bueno, tenemos ahí imágenes en directo de los dos equipos, haciendo piña, buen rollito, predomina, se nota en el ambiente, se ve la gente ahí jugando en la TLP y bueno, buena final. Y bueno, vamos a ir dando paso, ¿no? Sí, vamos a ir con el subcampeón de esta noche, con los chicos de 34 United. Vamos ahí. Un fuerte aplauso para ellos. Vamos, chicos. Vamos, chavales. Pasan a recoger el premio los cinco jugadores, Vudú, Melvin, Lujuria, Gecko y Dragón. Están recogiendo ese premio, ese cheque, fabuloso cheque, que le va a hacer entrega a Miguel Galvez Maquea. Estamos viendo ahí en directo cómo se coloca en el equipo, 34 United con sus camisetas. Y ahora es el momento. Y un fuerte aplauso para ellos. Sí que sí, que han hecho un gran espectáculo. Vamos, chavales, que os lo merecéis. Mil euritos, Roma. ¿Qué harías con mil euros? Con mil eurazos yo haría maravillas. Pero de momento, hoy, tal que termino el partido, me relajaría y disfrutaría. Y ahora vamos a pasar con esa entrega de premio para esos cinco jugadores que están ahí. Esos campeones de la SL Pro Serie Número 9, como son el equipo de Aurora. Vamos ahí, Aurora. Un fuerte aplauso para ellos. Vamos ahí, Christopher Torpe. Vemos cómo llega Noca, se saludan a nuestro director, Miguel Galvez. Saludan y en breve momento le van a hacer entrega de ese cheque de campeón. Campeón de España de la SL Pro Serie Número 9 aquí en Tenerife. Y ahí vamos a Maquia cargándose el cheque, lo recogen y ahí viene la esperada foto. Un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para ellos. 2.100 euros para el equipo de Aurora. Vamos ahí, esta noche fiesta. Ahí cargan ese, portan ese cheque de 2.100 euros para el ganador de esta SL Pro Serie Número 9. Y ya, señoras y señores, ya vamos a ir despidiendo. Vamos a ir cerrando por hoy. Vamos a ir cerrando las cortinas, pero no ni mucho menos para siempre, sino que mañana vamos a estar aquí con el Starcraft a las 11 de la mañana con unas fabulosas finales. Los Caster no podían ser otros que Sete y Docky. Y Docky, exacto. Y vamos a cerrar por hoy dando las gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis estado con nosotros, estando viendo en casa, como aquí en las gradas, como aquí animando la Tenerife Lamparty. Dando gracias a este equipo, a esta gente y sobre todo dando gracias al IntelHP que hacen que esto sea posible. Muchísimas gracias, señores. Hasta pronto. ¡Gracias!